¿Qué es la investigación de la investigación? Creo que fue en 1984, pero él ha escrito muchos libros. Hay unos que no son muy buenos, pero yo sí he hecho mucha investigación sobre su trabajo. Yo estaba leyendo una de sus primeras novelas mientras yo estaba escribiendo este libro, Small Teaching. Y en este libro específico vi que una mujer tiene amnesia y ella se le olvida su vida anterior y ella termina en una escuela de un pueblo y se convierte en una profesora allí. Siempre he encontrado esto irónico, que la persona se le olvida todo y luego se convierte en profesora. O sea, eso como que me preocupa, pero bueno. Entonces, en esta novela, cuando esta persona llega a esta pequeña escuela del pueblo, donde durante un tiempo los estudiantes no estaban aprendiendo nada, ella, o sea, ellos tienen que describir o lo que saben de la enseñanza, dicen aquí, en medio de su ignorancia, había unas pequeñas islas de conocimiento que estaban desconectadas. Y esto es lo que nos dice la literatura. O sea, los nuevos aprendices sienten que siempre están entrando una nueva disciplina. En lugar de ver toda la imagen y todas las conexiones entre las diferentes cosas, ellos tienen pedacitos de conocimiento aislados, que no se conectan los unos con los otros. Eso también lo vimos en el ejemplo de física, ¿cierto? Ellos pueden tener una partecita de conocimiento aquí, otra partecita acá y dicen, sí, bueno, están conectados, pero ellos no lo ven. Las personas están aprendiendo algo por la primera vez y ven ese conocimiento de manera desconectada. Y eso es una gran diferencia. Y para algunos es la gran diferencia entre ellos y ustedes. Ustedes ven todo tipo de conexiones entre las cosas que ustedes saben. Ellos no ven esas conexiones, especialmente cuando las personas son nuevas en la clase. O sea, que una manera importante en que los expertos, los expertos, siendo ustedes, y los que apenas están aprendiendo son los estudiantes, es el número de conexiones o densidades entre los conceptos, hechos y destrezas que conocen. Y como expertos, nosotros organizamos nuestro conocimiento de manera diferente a la manera como lo hacen los estudiantes. Sí, esto es a las neuronas conectadas. Y en nuestro cerebro, cuando las neuronas se conectan, ahí es cuando estamos formando nuevo conocimiento. Esto es algo que nosotros queremos ensayar, algo en lo que queremos pensar. Esto es uno de nuestros desafíos, cómo ayudamos a los estudiantes a crear las conexiones entre las cosas que ellos conocen, que ellos saben. Algo más sobre esta idea. Los que están apenas aprendiendo, cuyo conocimiento está desconectado y les falta coherencia, pueden mantener de manera simultánea y usar unas proposiciones contradictorias sin observar las inconsistencias. O sea, una cosa es tener el conocimiento teórico, pero otra cosa es ponerla en práctica. O sean capaces de tener diferentes creencias sobre el mismo tema, pero sin saber que tienen dos creencias diferentes sobre este tema. Los expertos, cuando las nuevas cosas llegan, nosotros procesamos la información de manera coherente, que va a ser nuestro conocimiento anterior y usamos ese conocimiento para poder tener estructuras de conocimiento más interconectados. O sea, que tenemos como ramificaciones en cosas más complejas. Son como unas estructuras en redes. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cada vez que nosotros vemos una nueva información, vemos que eso va a unas ranuras y usted tiene toda la estructura allí. O sea, que usted de manera lenta está modificando la nueva imagen, mientras que los estudiantes están tratando de construir la imagen de cero. Bueno, no de cero, pero de poca información. Hay un investigador, James Ode, es biólogo, y él se interesó en la manera como las personas aprenden. O sea, que él tomó sus conocimientos de biología y ciencias neurales y comenzó a ver el impacto que esto podría tener en el entendimiento del aprendizaje y cómo trabaja esto en la clase. Él usa esto como una explicación de cómo nuestros cerebros continúan haciendo más conexiones a medida que crecemos. Esto muestra las neuronas en el cerebro de un niño a los tres meses, seis meses, dieciocho meses, veinticuatro meses. Y ustedes literalmente pueden ver las conexiones, pueden ver que hay más y más conexiones y se vuelven más gruesas a medida que el niño crece y aprende más. Esto es como una metáfora, porque hay otras cosas que se están dando al mismo tiempo a medida que crecemos. Algunas de estas desconexiones desaparecen. Pero a mí me gusta como una explicación de la idea de que a medida que aprendemos, las conexiones comienzan a encrozarse y esas son las neuronas y las conexiones entre ellas. Nosotros queremos que los cerebros se vean así, más conectados, y ese es nuestro desafío. Este es el desafío. No solamente le van a dar las conexiones a los estudiantes, ellos mismos tienen que hacer sus propias conexiones. Y ahí el problema, porque ustedes saben cómo se ve una nueva estructura de conocimiento. Usted se la da a ellos y ellos, bueno, si la puedan poner aquí, sería maravilloso, pero no funciona así. Ellos tienen que hacer sus propias conexiones y ellos tienen que hacer sus propias conexiones con sus propios juegos de experiencias, ambientes, y entre más conexiones hagan más profundas, van a conocer el tema que usted les está enseñando. Pero ellos tienen que hacer las conexiones. Entonces, desafortunadamente, estamos atascados allí, donde creamos el marco y los estudiantes, pero eso sí, los estudiantes dentro del marco tienen que hacer sus conexiones. O sea que finalmente ese es nuestro desafío. Entre más conexiones tenga un estudiante con una información, mayor probabilidad tienen de poder usar esa información cuando la necesitan. Si está conectado con cosas diarias, con mi escuela, cuando veo las noticias, esto va a seguir apareciendo. O sea, si no es así, solamente va a surgir cuando yo lo tengo usted al frente y me está haciendo un examen. Entonces, nuestro desafío es crear el marco. ¿Cómo creamos un marco? ¿Cómo le damos a los estudiantes la oportunidad de que hagan este tipo de conexiones? Les voy a mostrar cuatro estudios o ejemplos de personas que hacen esto. Y luego vamos a mirar la diapositiva y después le voy a pedir que digan si lo han hecho o no. Hay una gran investigación sobre estos mapas de conceptos. Los mapas de conceptos son representaciones visuales de un campo de conocimiento. Esto es un ejemplo sencillo de un mapa de conceptos. Dos ejemplos sencillos. Entonces, sí, yo iba a saltar aquí, pero yo creo que eso no está bien. Voy a usar las escaleras. Sí, ya no tengo 20 años. Eso sí se los puedo decir. Pueden tener esta idea principal, información relacionada con esto, detalles de apoyo. Esto es una idea muy sencilla de un mapa de conceptos. Este aquí habla sobre las estaciones. Las estaciones están determinadas por la luz solar, la cantidad de luz solar, lo que está determinado por el largo del día, la altura del sol. Todas estas cosas se conectan. O sea, que hay cosas en las casillas que muestran las diferentes conexiones. Así que esta es una manera de pensar en esto. ¿Cómo los estudiantes pueden organizar la estructura de conocimiento mapeándola de esta manera? Ha habido una gran investigación. He perdido el clicker. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Sí, necesito hacer más conexiones con este clicker. Nuevamente, bueno, desafortunadamente sería bueno mostrarle a los estudiantes los mapas de conceptos. Y esto le ayuda a las personas a llegar a una visión. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es permitir a los estudiantes que hagan esto, que se conecten con este mapa de concepto. Y hay razones para pensar que cuando las personas crean su propio mapa de concepto, aprenden las cosas con mayor profundidad. Y esto lo relacionan con mayor conexión por parte de los estudiantes, actividad en grupo óptima. Porque a medida que los estudiantes trabajan juntos para crear el mapa, están procesando y analizando el material. Un meta análisis de 55 estudios diferentes, como un estudio de 55 estudios, halló que las personas que pudieron hacer los mapas de conceptos sobre un tema tuvieron mayor retención y transferencia de conocimiento, como lo comentamos esta mañana, comparado con aquellos estudiantes que leyeron ciertos pasajes y participaron en discusión en la clase. O sea, que el otro ganó todo esto. El solo hecho de pedirle a los estudiantes que creen un mapa de concepto es hacerlos pensar en este tipo de conexiones, cómo visualizo la manera como se agrupa todo esto. Y da la impresión que eso sí promueve este trabajo de conexión. Este es nuestro primer grupo, conjunto de cosas. Los medios sociales pueden ser una gran oportunidad. Además, ustedes tienen mapas de concepto. O sea, su tablero tiene como mapa de conceptos, tiene como esa herramienta incorporada allí. Y no, hay mapas de concepto gratis, por ejemplo, si lo hacen en Google, si ustedes hacen este software de mapa de concepto gratis, aparece. ¿Alguien conoce algún ejemplo que lo quiera compartir? Sí, hay muchos. O sea, pero ustedes lo pueden googlear y lo van a encontrar. Vamos a hablar sobre los medios sociales, que a veces es como la razón de nuestra existencia como profesores. Los medios sociales pueden ser una gran manera de hacer que los estudiantes hagan conexiones entre el material del curso y lo que hacen. Ya, por ejemplo, yo estoy haciendo Twitter para la práctica de recuperación, pero también se pueden usar otros medios sociales. Y esto puede ser una buena manera de pedirle a los estudiantes para ver cómo los conceptos de la clase se aplican por fuera de la escuela o de la universidad. Ustedes verán en este experimento aquí, en este caso, los estudiantes estaban en dos grupos diferentes. Un grupo de control donde los estudiantes aprendían el material y el otro era el grupo de experimento donde se usaba Twitter para este tipo de actividades relacionadas con el curso. Discusiones de clases que continuaban después de clase, o sea, apoyo personal organizando grupos de estudio y proyectos de aprendizaje. O sea, aquí se muestra la diferencia en conexión entre el principio del semestre y el final del semestre para aquellos estudiantes que están en Twitter versus aquellos que no están en Twitter. Entonces, estamos hablando de puntos porcentuales entre aquellos estudiantes que están en Twitter, o sea, estaban más conectados al final del semestre que aquellos que no lo estaban. Ese fue el tema principal, pero yo he visto otros estudios y se le pide a los estudiantes que usan los medios sociales porque eso también promueve el aprendizaje. Sí, yo quiero que los estudiantes estén más comprometidos, que apliquen lo que aprenden en el curso a sus vidas y queremos que mejoren su conocimiento. Yo he visto muchas oportunidades. Por ejemplo, un profesor usa Instagram y hace que los estudiantes usen imágenes y usan el hashtag de la clase y lo conectan con el material de clase. Tal vez fue economía, o sea, fotografías de transacciones económicas que muestran los principios económicos que están aprendiendo y vamos a crear un banco de imágenes. O sea, que los estudiantes están en el mundo con sus teléfonos buscando este tipo de cosas. O sea, pedirle que usen los medios sociales para que tomen fotos de cosas relacionadas con el curso. Esta tarde he estado hablando mucho más rápido que esta mañana. Voy a tratar de desacelerarme un poco. Número tres. Esta es una idea muy sencilla y es pedirle a los estudiantes que tengan un libro de conexión. Puede ser en papel, puede ser electrónico. Y a mí me gusta hacer esto en clase. O sea, firmemente creo en hacer esto en clase, aunque hay algunos que les gusta que se haga electrónicamente fuera de clase y una vez a la semana se toman 10 o 15 minutos para pedir a los estudiantes que anoten en sus cuadernos una respuesta a un tipo de preguntas. O sea, ya hemos hablado sobre esto. Mis estudiantes tienen que comprar un cuaderno para clases solamente para este tipo de actividades. Lo recojo tres veces al semestre y les doy crédito por esto. Estas son las actividades de conexiones que nosotros realizamos pidiéndole a los estudiantes que un día, digamos, se les muestra el contenido de clase y que escriban un párrafo sobre eso. O sea, toman 10 minutos al final de la clase y escriben o redactan un párrafo relacionado con uno de estos temas o preguntas. El primero es enumere una manera como el contenido del curso del día se manifieste en el campus universitario o en sus vidas, en los hogares identifiquen un show de televisión o un libro que a veces ilustre el concepto de la clase. Ellos pueden hacerlo pero no lo hacen a menos que usted se los pida a menos que usted los ayude. Describir cómo el material de hoy se conecta con el material de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que hablamos sobre entrelazado o interconectado y también lo que hablamos sobre el conocimiento anterior. A mí me gusta hacer esto en la mitad del semestre como algo que hemos aprendido hasta ahora se relaciona con algo que han aprendido en la universidad. y durante el semestre los estudiantes escriben que 10 o 20 ideas como esta. A veces los estudiantes están allí sentados y usted está aquí al frente y a lo mejor nadie está prestando atención. Ustedes ya esa sensación la han tenido, ¿cierto? Cuando yo recibo estos cuadernos yo me sorprendo de realmente cuánta atención están prestados y yo se los pido. Voy a contarles un ejemplo favorito. O sea, yo a veces pues enseño sobre estos poetas británicos de la Primera Guerra Mundial y ellos escribieron sobre cómo pensaron, o sea, fueron traicionados porque ellos se fueron a la guerra pensando que iban a honrar a su país y realmente vivieron una época miserable. Entonces los poetas han escrito sobre cómo se han sentido traicionados. Entonces, estábamos hablando de esto un día y yo le pregunté a los estudiantes ¿esto aún se da? La gente hoy en día se siente lo mismo con la parte de la guerra, con la parte militar y le dimos diez minutos. Bueno, entonces yo les pregunté y yo quedé sorprendido. Sí, mi hermano estuvo prestando el servicio militar y él vio que él todo comenzó cuando vio un comercial de la vida militar y realmente tuvo una experiencia nefasta en Afganistán y otros hablaron de sus padres. O sea, todo el mundo tiene una idea que se relaciona con esto. Realmente fue maravilloso y en los cuadernos yo he visto todo eso. O sea, están haciendo este tipo de conexiones. Usted puede pensar en esto o sea, como una actividad de tablero, como una actividad de medios sociales o de un cuaderno, pero es una manera de pedir a los estudiantes que de manera regular hagan esas conexiones. Finalmente, muchos nos preguntamos cuando estamos enseñando y vamos a impartir una clase, ¿debo darle las notas con todo lo que voy a decir? ¿O no les debo dar algo y dejar que ustedes tomen su nota? ¿O les doy algo de notas? Sí, usted acaba de leer la respuesta, claro, la respuesta es sí. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es sí. Esta investigación se ha hecho en estas, cuando se entrega el material, pero con algunas brechas, las condiciones entre esas tres les doy todas las notas, les doy notas con brechas para que ustedes las llenan o no les doy notas. Esa condición produce el mejor aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo les estoy ofreciendo el marco, pero ustedes tienen que llenar sus propias notas y conexiones dentro de ese marco. La investigación ha demostrado que cuando se entrega el material con ciertas brechas, eso es lo que da mejores resultados. Por ejemplo, aquellos estudiantes que recibieron estas notas con las brechas han obtenido mejores notas en los exámenes y mejor nota en participación en clase. O sea, no es que se les esté dando un favor. O sea, es un pequeño detalle de enseñanza. Usted tiene sus notas, tiene el PowerPoint, les da los títulos, borra el contenido y eso lo deben llenar ellos en lugar de darle todas las diapositivas de PowerPoint. A lo mejor ellos se pueden quejar sobre eso al principio, pero si ellos son los que están tomando las notas, ellos son los que están haciendo las conexiones, son los que van a aprender de manera más profunda cuando están allí sentados, escuchando y tratando de hacerle seguimiento a la clase. Bueno, entonces ahora les voy a presentar los cuatro puntos y luego los voy a poner a ustedes a hablar entre sí. Entonces, aquí tenemos una diapositiva sobre conexiones. voy a comentarles primero, ya recomendé la idea de utilizar mapas de concepto, pero recomiendo algo adicional aquí y eso es, usted puede utilizar el mapa de concepto, es una buena recomendación, pero puede pensar en cómo puede utilizar esos mapas más de una vez con un distinto principio de organización o distinto principio organizacional. ustedes comienzan con una idea principal en el centro y luego comienzan a conectar esa primera idea para ver cómo se van conectando las cosas. Y si los estudiantes hacen una vez está bien, pero si toman el mismo material y colocan distintos conceptos en el centro y tienen que volverlo a hacer con distintos conjuntos de conexiones, ahora van a poder expandir y hacer distintas conexiones interesantes. Quiero darles un ejemplo rápido. ¿Cómo sería para mí, y por ejemplo en la clase nosotros leemos muchos autores y tenemos ciertos temas de los que hablamos también? Entonces yo digo vamos a hacer un mapa de conceptos de los autores, otro de los temas o uno que puede conectarlos. Entonces pensar cómo hacerlo en forma diferente. Una vez más, seguir lo que ya hemos hablado, considerar suministrarlo a los estudiantes solamente con una parte del marco del material de lectura o de la charla y utilizar este tipo de materiales. Simplemente colocar un esbozo aquí para la clase y quitarle un segmento y colocar aquí esto y dejar que los estudiantes, esto es una parte y ustedes lo van a ir llenando a medida que van avanzando. Puede hacerlo con alta tecnología o con baja tecnología. Folletos o entrega de material con algunas brechas para que los estudiantes lo vayan llenando. Considerarle el uso de medios sociales. Algunas personas ya están utilizando Twitter, Instagram y yo creo que hay grandes oportunidades para eso y otros medios sociales que están saliendo. Pinterest es otro que también he visto que se está utilizando para alentar a los estudiantes a crear sus propias conexiones por fuera del curso. Esto lo hice en un semestre con Twitter y los estudiantes les fascinó. Les fascinó poder crear el hashtag del curso y tenían que colocar tres tweets a la semana que conectaba con el material del curso y tenían créditos y lo hacían. Entonces era una cantidad de crédito pequeño y realmente lo mencionaron como algo favorito en la evaluación de los estudiantes. Considerar utilizar algún tipo de discusiones o de notas de conexión para ayudarlos a los estudiantes a conectar el material del curso con sus vidas. Yo creo que escribir como lo he visto en investigación anterior eso hace una diferencia positiva pero lo podemos tratar de hacer en las discusiones también. Bueno, yo me entusiasmo tanto y hablo muy rápido. Bueno, vamos a tener ahorita un receso y para que puedan respirar un poco más y voy a tratar de bajar el ritmo en la última sesión. Bueno, voy a empezar a bajar el ritmo ahora. ¿Qué preguntas tienen ustedes sobre estas ideas? Por acá, comentarios, ¿dónde está el micrófono? Por acá, ¿usted? Sí, bien, Un comentario. Yo soy un doctor y para aquellos que no me soy un profesor en la universidad y usamos la comunidad social media Google community. Entonces, tenemos una comunidad de rounds, emergency rounds. Cuando hacemos rounds médicos, siempre hay preguntas que no pueden responder inmediatamente. Entonces, están dejando como un trabajo para el estudiante responder. Entonces, tienen que buscar los datos y responder. Esta comunidad ha estado creciendo y creciendo. Incluso, las personas que han graduado de nuestra escuela de medicina, han adherido a esta comunidad y ha sido como una comunidad internacional. y es una herramienta muy buena para que los estudiantes puedan consultar todas las preguntas que salieron durante la emergencia rounds. Y nos ayuda a la participación de los estudiantes durante la rounds. Así que, esta es la forma que nos ases si un estudiante está interesado en aprender. I mean, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad que entran en la comunidad para incluir sus datos. Entonces, Google Hangouts, o no, Google Community, Community, Google Plus Community, parece como otra gran herramienta que se puede utilizar para esto. Usted mostró un histograma de la gente de Twitter y no Twitter. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes lo midieron? Eso fue la medición del compromiso del compromiso en clase por, eso fue medido por medidas múltiples. Esa fue mi experiencia. Yo no lo realicé. Le puedo dar el vínculo para mostrarlo, pero era medición del compromiso con el material autorreportado, pero a través de otras medidas externas. Otra cosa es que muchos de nuestros estudiantes les gusta les gusta toda la presentación de PowerPoint al final de la clase. Entonces, ¿debo darle el nombre y decirle usted me dijo que no lo hiciera? Yo no estoy seguro, yo no creo que sea tan importante al final de la clase. El problema es que no van a tomar notas durante la clase si saben que van a recibirlo al final de la clase, la presentación. Para mí es claro, nosotros debemos, no debemos darles todo, pero usted, al final de la clase es un poco diferente. esta investigación era más como hacer eso o dárselo al principio de la clase antes. realmente no tomaban notas porque ya lo tenían y no se daban el trabajo. Pero al final de la clase no sé, es una, hay que, tengo que pensar en ella, no de mi nombre, no de mi nombre. Bueno, un par de comentarios adicionales antes de que nosotros puedan pensar y reflexionar sobre esto. ¿Alguna otra pregunta o comentario o aclaración sobre estos puntos? Ok. Oh, yeah. Thank you. Bueno, básicamente it was to tell you that at the university, like 12 years ago, we have workshops on conceptual maps using CEMAP tools. It is installed at all the user room computers because it is free access, free access. So the professors have the possibility of going to the workshop. They can get the course. There are two strategies that we have used and we have recommended coming from Josek Novak's proposal from the conceptual from the conceptual map center. He called it like a base map or a conceptual escafault. They should have it like with a nuclear concept, so progressively the student will be feeding up the map as soon as the classes are being developed. The other strategy that he calls like a soup of knowledge or something like that and he includes in the application the key concepts and then the student will have to link it through some words in order to be setting up the conceptual themes of a subject. Estas herramientas están disponibles para todo el profesorado. Bueno. Sí, muy bien. Acá. Bueno, that's great to know. So you can all have an easy access to a nice connection tool. Good afternoon. I have been listening through your intervention through your lecture that there is always a possibility of giving credit to the students when they react vis-à-vis invitations that we make. So the question is what is the limit of those credits so that the appropriation of knowledge will not be only through credits? Es una buena pregunta. ¿Qué tanto crédito le queremos dar a estos tipos de pequeñas actividades? Actividades para comprometer a los estudiantes? Entonces, yo, para mí, estos son como tipos de calificaciones como de participación. Durante el semestre pueden tener un 10 o un 15 o 20% de la nota del curso. Para mí esto es muy bueno para el estudiante. Si usted viene a clase y usted participa en esta actividad de buena fe, usted va a tener crédito por ello. Para mí es otra forma de venderle esto a los estudiantes. Venga a la clase, haga esto todos los días o todas las semanas y va a tener el 10% de su nota. Y eso es una buena forma de ayudarles a los estudiantes a reconocer el valor de venir a clase y de hacer las cosas. Una actividad que yo hago todos los días es un ejercicio de escritura de apertura de la clase. Yo lo digo al principio del semestre. La forma más fácil es simplemente estar aquí y hacer ese ejercicio de escritura durante todos los días. Algunos estudiantes le toman como cinco semanas hacer, pero acumuladamente, si siguen faltando, finalmente les va a afectar. Pero si lo hacen, tienen el crédito. Y es como que tienen un 15% de la nota. Simplemente lo tienen así como una buena nota. Entonces, para mí, esa es la manera como a mí me gusta pensar en estas pequeñas actividades. Podemos darle un poquito de crédito. Y el crédito es por estar allí, por prestar atención y por hacer el trabajo ese día. Es pequeño, relativamente pequeño. Otro ejemplo del small teaching, en la enseñanza pequeña. Aquí tenemos ahora, tenemos 10 minutos para hacer una tarea en grupos. Y vamos a ver qué dice la gente y luego después tendremos el receso. Entonces, esto es para que ustedes hablen con las otras personas al lado de usted. Y como ya lo hemos visto en los otros recesos, ustedes pueden hablar sobre cosas que ya están haciendo y que todos podemos aprender de ustedes. Y luego, ¿qué otra cosa pueden hacer? Hay otras cosas pequeñas que ustedes pueden ver que pueden hacer ahora, utilizando el mapa de concepto, por ejemplo. Eso podría tener un lugar en mi curso. Traten de pensar eso y algunos ejemplos. Vamos a tomar algunos minutos. Se pueden hablar de a dos, de a tres, de a cuatro, tener esa discusión. Y cuando terminemos, esta vez quiero escuchar respuestas. Justo antes de almuerzo, la gente estaba como callada. Pero ahora sí quiero recibir más respuestas de ustedes. Entonces, vamos a escuchar algunas ideas. Después de 10 minutos de discusión rápida, respondamos a estas preguntas, por favor. Para poder llevar esto y hacer algo en la próxima clase y ustedes lo pueden hacer también. Esto es lo que tenemos. Pongo mucha presión, pero cualquier cosa. Alguien que comente lo que se hace con las clases. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay galletitas afuera y ustedes no le van a las galletas, si no tienen buenas ideas. ¿Tienen galletitas afuera? Sí. Bueno, gracias. Bueno, una de las actividades, eso sí, docente en la... Yo soy profesor en social comunicación. En una de las actividades en jornalismo, en digital jornalismo, estoy diciendo que necesitamos construir una marca como profesionales. Y, por eso, ellos desarrollan un blog o un video blog, dependiendo de dónde quieren trabajar. Yo les digo, vamos a trabajar aquí, cada uno de nosotros, vamos a tener cinco personas que no están en la sala, que van a contar y hablar sobre lo que hemos estado haciendo. Y, basado en eso, muestran lo que están desarrollando y muestran la marca en la que están trabajando en la sala. Así que creamos una conexión entre lo que están trabajando en la sala, con la vida diaria y con su carrera. Eso es una gran idea, decirle a cinco personas fuera de la clase sobre lo que ustedes están trabajando en la clase. Tiene buen inicio. Muchas gracias. Bueno, tenemos otro acá, aquí. Vuelve a levantar la mano, por favor. Bueno, uno de los subjetos en la educación es una campaña. Ellos crean una campaña dependiendo de las actividades culturales que tienen en la ciudad. Por ejemplo, en febrero, tenemos la carnaval. Y hay una carnaval en la care. Y enfocan en el aspecto teórico, pero también vemos lo que tienen en la época de la carnaval. Así que tienen nuevas hashtags. Tienen imágenes. Tienen comparación con la teoría de los niños. Y construyen el material. Siempre lo hacen por Instagram o Facebook. Y conectan Twitter y Instagram. Esto es lo que usualmente usan para conectar, para poder promover eso. Y hacen eso también con observaciones diarias. Si van a la compra, si van a un parque, o si van a una institución, si van a una institución salud o una institución recreación. Y también con el modelo de desarrollo. Ellos crean videos con los niños, donde van a hacer observaciones. Y, based on those videos, they create data or tables on how to collect data on children's development at the motor and sensorial level. They build it and they will be feeding that in their classes, between all of them. Me gusta la idea de que cuando están en el mall o en el carnaval y están prestando atención a los conceptos de clase y cómo se aplican esos conceptos del aula allá. Y esto es exactamente lo que este tipo de investigación nos dice que debemos alentar entre los estudiantes. Es un excelente ejemplo. ¿Otro por acá? ¿Dónde está el micrófono? ¿Usted tiene otro acá? Bueno, usted viene luego. Siga, por favor. Good afternoon. I am a professor of pedagogic research practice. Because of this pedagogic practice, this is done through a research process where the students not only review the field of observation, which is the community, they interact with the community and they review the reference framework that will be the support to build. They are the ones building the process. So, based on that baseline that is built, they do a design and the design then should respond to the needs that they have find in the context. They execute, they carry out and they assess. But the experience is consolidated through the development of a portfolio. The portfolio will allow them for the design they build and with the material they consider adequate, they will be linking this and the theory that is the support for them. But at the same time, they will be thinking about what they did learn, what are the decisions that should be made in order to, if it's necessary to have like a process re-engineering, and they will be linking other actors that will be participating in the research practice. There is always feedback and they are the ones that assess and build over the material. Thank you. I think that the portfolio is a good way to help the students to see the connections between the courses. When the students have to organize a portfolio at the end of the semester and not simply to do the last project, that really forces them a little bit to see the connections and see the connections on the things that they have worked on. The part of the community also seems to be a good connection, a good opportunity of connection. Now, you need more space here. You'll be calling on the floor already. Good afternoon. Good afternoon. I am a professor of Logistics Management in Business Administration program, taking into consideration the next semester the strong international changes that we have had in trade and Logistics, Panama Canal, the exit of England from the economic community, if Trump will win or not in the U.S., to maintain through Twitter, and I'm trying to be funny, it is just a reality, you know, to maintain a request every week. I have three hours per week, so it's done, a three-hour class. I'm asking for topics that will be relevant, that will be related to these topics. I mean, next semester, we'll have to take into consideration the changes. So this is for them to be alive and to relate the context of the class with the reality, so they are students in the last semester, and they will be finishing the university and going into the professional career. Yes, excellent. And that's it. That's it. That's it. That's it. So that's it. And this one, you know, it's gonna be different. It's about it. Al final de cada proceso de tiempo, cuando se le da los ejemplos de vida real, hay que dejar que ellos también planteen los ejemplos. Ellos van a recordarse de los ejemplos que a ellos se les ocurrió más que el ejemplo que usted les dio. Entonces, si nosotros simplemente hacemos ese pequeño giro, cuando estamos buscando esos ejemplos de la vida real, usted tiene muy buenos ejemplos que usted plantea. Hay que dejar que ellos también planteen ejemplos. Es una técnica muy sencilla. Ahora digamos, tres más, tres más, tres buenos más. Yo sé que hay muchos, están hablando mucho aquí en la sala, por acá. ¿Usted lo hace en inglés? Ya estamos en el segundo tablero. Esto está muy bien, nos va mejor que la vez pasada. Una de las ventajas de enseñar inglés es que inglés está en todas partes del mundo ahora. Y yo le enseño a estudiantes de distintas carreras. Y todos ellos tienen que leer o ver videos para obtener información en inglés. Entonces, una de las mejores formas de ayudarles a conectarse es con investigaciones relevantes en sus áreas, para que tengan el conocimiento de sus áreas, mostrándoles, por ejemplo, las bases de datos, los periódicos o donde están los artículos escritos en inglés, que es por lo menos si pueden leerlo y determinar si es útil para ellos o no. Esto es una forma. Entonces, cuando usted les enseña en inglés, usted les pide otras áreas de interés. Esto es conectando entre la clase de inglés y otras clases. Un ejemplo perfecto. Bueno, ahora tenemos un par de ejemplos más. ¿Puede pasarlo, por favor? Vamos a hacer una cadena de micrófono aquí. Yo soy profesor del Departamento de Medicina, profesor asistente. Y para hacer un contestado para mi comentario, yo soy ingeniero. Y las clases en las que trabajo son principalmente, están relacionadas con bioquímica y fisiología. Por supuesto, la gran pregunta era cómo enseñarle estas áreas a estudiantes de medicina. Lo que nosotros decidimos hace dos semestres fue comenzar a construir los conceptos alrededor de lo que es típico. Entonces, decidimos utilizar ejercicios de dieta, diabetes, para comenzar a construir conceptos. Y esta idea ha seguido creciendo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer para el semestre siguiente es combinar la fisiología respiratoria con la fisiología renal. Y la idea es combinar esos conceptos. Entonces, usted está tomando cosas, por ejemplo, como el ejercicio y la dieta, y está aterrizando esos conceptos. Eso es fabuloso. Sabemos que los estudiantes tienen interés en algo así. Si podemos encontrar, ver cómo podemos, yo creo que solamente necesitamos un comentario adicional para las galletitas. A ver, ¿quién es la persona más popular aquí en la sala? Para que nos saque de aquí. Un último ejemplo necesito. De conexiones. ¿Usted quiere probar alguna cosa el semestre entrante? ¿Nos quiere dar retroalimentación sobre eso? ¿O nos quedamos aquí sin galletas? Bueno, aquí tenemos... Bueno, vamos a pasar el micrófono para poderles dar un receso. Yo enseño inglés también, pero es un inglés en el que conceptamos, le digo a los estudiantes que tomen fotos, que se conectan con lo que hacemos en clase y lo presentamos en grupos. Ellos van y toman cualquier foto y cómo la presentan en clase. Si estudiamos concepto de cultura, ellos tienen que, por ejemplo, religión. Entonces van y toman fotos de distintas iglesias, entonces eso representa la religión. O ellos, por ejemplo, otros grupos que están aquí, dicen, bueno, por ejemplo, un club italiano que representa la comunidad italiana. Entonces tienen que explicar la foto en frente de la clase, lo hacen en grupo y tienen dos semanas para hacerlo, para hacer la tarea. Bueno, eso está muy bien. Estas son cosas que tenemos en nuestro bolsillo. Pueden ser nuestros enemigos, como profesores a veces, pero estas cosas pueden ser una herramienta importante para aprender. Me gusta la idea de las imágenes, porque la forma como procesamos las imágenes es una parte diferente en el cerebro, a diferencia del texto. Entonces los mapas de concepto por eso son útiles, pero estas imágenes, estos ejercicios con imágenes pueden ser muy poderosos. Lo último que voy a decir antes de detenernos, si ustedes utilizan, por ejemplo, en mi clase cuando hicimos Twitter, tuvimos una hashtag del curso y había tres, colocábamos tres veces por semana. Eso era bueno, pero lo que hicimos una vez a la semana, yo colocaba, iba a Twitter y colocaba en la pantalla con el hashtag del curso, de manera que salieran los otros tweets. Y una vez a la semana comenzamos una clase con 10 minutos a la apertura de la clase y simplemente hablábamos sobre algunos tweets. ¿Por qué usted puso ese tweet? Eso es interesante. ¿Cuál es el tweet que usted puso hoy? Entonces era un ejercicio donde todo el mundo se aseguraba que estuviera como conectado y miraba los distintos tweets. Cuando hacemos este tipo de ejercicios de conexiones, podemos traerlos al aula de esa manera breve, de la misma manera como podemos hacer las otras cosas. Solo tenemos un concepto que nos queda para más tarde, entonces vamos a tener un receso. ¿Qué hora es? Casi las cuatro de la tarde, entonces a las cuatro y quince o cuatro y veinte regresamos y hacemos el último concepto, una discusión y vamos a volver a los problemas que ustedes describieron al principio de la clase para ver si podemos resolver algunos de esos problemas. Entonces disfruten de las galletas. Mucho. Lo siento. No, yo no soy responsable de haber hablado de las galletas. Es culpa de alguien más. Sí, yo aquí, yo allí tengo una galletita de soda si alguien quiere. Bueno, entonces ya estos son nuestros últimos conceptos. Vamos a hablar sobre estos. Y la idea es, o sea, sé que ha sido un día muy largo. O sea, vamos a dejar estos tableros visibles y a lo mejor la última parte del día la vamos a dejar para discusiones, preguntas. Ahora, le pueden echar un vistazo a las cosas que escribieron al principio del día y a lo mejor ya la última parte de la sesión podemos pensar en estas preguntas. Yo creo que algunas van a ser tocadas en mayor detalle mañana, pero a lo mejor podemos iniciar la conversación esta tarde. Y les prometo que voy a hablar lentamente, sobre todo por nuestras intérpretes. El problema fue que me tomé una copa, una, perdón, una taza de café al principio de la tarde y eso como que me despertó demasiado y me aceleró. O sea, que ya no puedo tomar más café. Bueno, entonces, si hacemos un desglose de los principios que hemos cubierto hasta ahora, los primeros tres eran principios cognitivos generales sobre cómo aprenden las personas, cómo funciona el cerebro, cómo recuerdan cosas. Eso era para diseño de curso y para la parte de conocimiento. Los últimos dos principios de los que hemos hablado es sobre profundizar el entendimiento de las personas a través de destrezas, conexiones y ese tipo de cosas. Comenzando ahora este último principio y los dos en los que vamos a trabajar mañana, vamos a hablar más sobre cómo hacemos para que los estudiantes se mantengan motivados en el aprendizaje, cómo los mantenemos interesados en el material del curso. Así que todo lo cognitivo que hacemos no hace una gran diferencia si los estudiantes no están interesados y no quieren aprender y no asumen la actitud correcta hacia el aprendizaje. No sé cuántos de ustedes, yo voy a ver una sesión el viernes sobre copiarse, sobre la deshonestidad en la educación superior. Y este tema aquí es uno que surgió inicialmente de esa investigación. O sea, que si ustedes van a estar el viernes, me van a escuchar hablar sobre esto. O sea, estas personas van a estar aquí el viernes, algunos. Bueno, si quieren saber más sobre, no sobre cómo hacer, cómo copiarse o hacer trampa. No, 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 yo les voy a enseñar eso. Pero por qué los estudiantes hacen trampa y qué se puede hacer al respecto. Este tema aquí surgió inicialmente de esa investigación, porque lo que yo descubrí en la investigación sobre copiarse, es que una de las razones por las cuales los estudiantes hacen trampas o se copian, y si usted mira la investigación de copiarse en educación superior, es cuando se sienten que no tienen un sentido de control, que no tienen autonomía sobre su propio proceso de aprendizaje. Y están sencillamente saltando sobre esos lazos que ha puesto el estudiante. O sea, ellos sienten que no tienen control sobre su aprendizaje. Así que eso es uno de los capítulos en el libro. Trata sobre esa idea, pero entre más aonde en esto, después de haber terminado el libro, me di cuenta que eso también está estrechamente relacionado con el aprendizaje. Este es el capítulo del libro que empecé y nunca lo terminó. O sea, esto es un capítulo perdido que nunca se incorporó en el libro, pero ustedes hoy lo reciben como un bono. De lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos sobre enseñar para poder tener un dominio, usted ahí podrá ver el contraste, sobre cómo los estudiantes están orientados hacia su aprendizaje. Y los profesores pueden asumir su aprendizaje y se enfocan en lo bien que les va a ir en las presentaciones, en el examen, y se enfocan en tener un buen desempeño porque quieren una buena nota o porque son estudiantes orientados hacia el desempeño. Los estudios de medicina siempre están orientados hacia el desempeño o los que les gusta sacar buenas notas. Entonces, es una orientación hacia el dominio, porque cuando están interesados en tener dominio sobre el tema y ellos quieren tener un buen entendimiento del tema, hacen eso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes a tener esa orientación hacia el dominio? Estos tres temas tienen que ver con territorio más complejo, pero yo voy a tratar de llevarlo a algunos puntos bien concretos que van a tener implicaciones prácticas para nosotros como docentes. En cuanto a enseñar para el dominio, me voy a enfocar en dos cosas. La primera es que sabemos que cuando los estudiantes tienen un sentido de control sobre su aprendizaje, o sea, ¿qué hace? Están más dispuestos a tomar esa orientación hacia el dominio cuando solamente se les pide que hagan cosas, o sea, no tienen esa orientación hacia el desempeño. Ya yo hablé sobre James Zull, el biólogo que habló sobre el arte de cambiar el cerebro. Bueno, una regla importante para ayudar a las personas a aprender es que el estudiante sienta que tiene todo sobre control. Yo sé que esto está redactado de una manera muy cuidadosa, o sea, que sienta que está en control. O sea, usted está a cargo, pero ¿cómo podemos ayudar a que el estudiante sienta que tiene un control sobre lo que está haciendo? La segunda cita aquí de otra investigación que se hizo, que es el Journal de Psicología Educativa, las clases orientadas hacia el dominio o la maestría, le da a los estudiantes un sentido de control, ya sea sobre el proceso o producto. Estos son investigadores de la Universidad Estatal de Ohio que entrevistan a los estudiantes en la clase y ven si están orientados hacia ese dominio y cómo respondieron los estudiantes. Esto fue lo que encontraron. Le dieron a los estudiantes un sentido de control sobre el producto y proceso. O sea, un sentido de, ya ven, que lo puse en negrillas. Yo no sé si hay una expresión similar en español, pero es... Así que eso es lo que ustedes están viendo aquí. Es la idea de darles control, pero es más bien que ellos sientan que tienen el control. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo está relacionado. Ustedes siempre pueden pensar que es una manera de hacer esa primera cosa y ofrecerle algunas elecciones a los estudiantes sobre cómo le demuestran a ustedes lo que han aprendido. Ofrecerle escogencias a los estudiantes y que ellos demuestren ese aprendizaje. Y ahí generalmente se está lidiando de evaluaciones, las pruebas, las presentaciones, el paper, etc. Entonces, aquí parte de la investigación de un libro que se llama How Learning Works, donde sea posible le permitimos a los estudiantes escoger entre opciones y que tomen y que escojan lo que es consistente con sus objetivos y con las actividades que ellos valoran. Ellos van a estar más interesados en esas cosas. Y la segunda cita aquí, de un artículo diferente que es del Journal of Education Psychology, permitirle a los estudiantes a tener una voz al establecer sus prioridades cuando van a completar la tarea. Uno es el que tiene el control total sobre el aprendizaje, pero que tengan algunas alternativas. Estas son las dos cosas que sabemos que pueden tener un impacto positivo en lo que está orientado hacia el dominio. O sea, recuerden, hay una expresión en inglés, el diablo está en los detalles. O sea, que esa es la pregunta aquí, ¿cómo hacemos eso en la clase donde nosotros estamos a cargo? Sabemos que es lo mejor para los estudiantes, para que conozcan el campo, pero la idea es cómo darles ese sentido sin darles el control del programa de clases. Le voy a mostrar a ustedes tres maneras en que se puede pensar en esto. Y vamos a ir de la idea más grande, la más complicada, a ideas más pequeñas, o sea, maneras más pequeñas para que el estudiante tenga un sentido de control. Si yo he escrito sobre esta persona, él hace algo que para mí es muy importante, dándole a los estudiantes control sobre el curso. Lo que ustedes están viendo aquí es él enseñando su clase, que tiene 3,000 estudiantes. Entonces, cuando usted piensa, mis clases son muy grandes, pues miren a este tipo con esa clase de 3,000 estudiantes. Obviamente, él tiene asistentes que lo ayudan. Él enseña como tres clases de una hora a la semana. O sea, hay como dos formatos en clases así de grande y uno en un formato más pequeño. Sí, o sea, bueno, los administradores de aquí no se vayan a copiar de esto. Esto es complicado. Esta persona, John Boyer, se enfrentó a un problema. Cuando uno enseña una clase, hay cantidad de problemas, pero cuando es de ese tamaño, aún más. Y él tenía que pensar en algo de manera específica. Vamos a decir que usted tiene una clase de 30 estudiantes si usted les da un parcial algún día específico. A lo mejor un estudiante no llegó, se le dañó el carro, está muy enfermo, o tiene una emergencia familiar y no puede asistir. O sea, tiene una buena razón. Entonces, le da otro examen a esa persona. Y eso es algo que ocurre con frecuencia. Cuando usted tiene 3,000 estudiantes, es el número de cosas que ocurre cada vez que usted requiere que los estudiantes estén en sus sillas. O sea, se sale de control. Y él tenía que pensar en estos exámenes que tenían que volver a tomar, siéntate estudiantes. O sea, muchos estudiantes que tenían una razón por no haber existido. Y él dijo, yo no puedo seguir con esto. Yo tengo que encontrar alguna manera de que los estudiantes me demuestren su aprendizaje, alguna u otra manera. Se le ocurrió un nuevo sistema. Hay a lo mejor alguien que está usando un sistema similar en los Estados Unidos. Eso se llama calificación de especificación o calificación de contrato. Hay diferentes maneras en las que se puede hablar de esto. Pero la manera como esto funciona es así. La clase tiene 10 tipos de tareas diferentes. O sea, los parciales, los exámenes finales, los cuises, es una clase de geografía universal. Y pueden ver una película y escribir dos páginas sobre esto. Pueden tomar cuises en línea y una tarea de Twitter. Y tienen que escribir algunos papers que son cortos. Todo esto junto en términos de los puntos de la clase suman 200 puntos en total. Para sacar una A en la clase, usted necesita como 1.200. Entonces, los estudiantes al final del semestre miran este programa, miran todas las opciones de puntos y alrededor de la segunda semana, ellos presentan un contrato y dicen, estas son las cosas que voy a hacer. Una vez se han comprometido, lo tienen que hacer. Ellos han decidido que yo voy a escoger este paquete de cosas. Entonces, les da como un menú de elecciones sobre cómo van a demostrar su aprendizaje. John lo ha establecido de tal manera que hay ciertas cosas que no pueden evitar. Todo el mundo tiene que tomar alguna de las pruebas porque, porque, o sea, no se podría pasar la clase sin hacerlo. O sea, se les da, o sea, usted le puede dar muchas alternativas o pocas alternativas, pero John ofrece muchas alternativas y así lo describe. En lugar de tener una cantidad de actividades obligatorias que se requiere que usted haga para evaluar la calificación con base en su desempeño, yo voy a ofrecer una gran cantidad de oportunidades para que usted gane puntos hacia su calificación y esto le permite que usted escoja su camino de acuerdo a sus intereses y destrezas. Usted escoge en qué va a trabajar y usted continúa ganando puntos hasta que usted obtiene el grado que usted quiere. No sé si hay un equivalente de esto en Colombia, pero cuando yo era niño, nosotros teníamos estos libros y la manera era que usted escribía el primer capítulo y decía, bueno, si usted quiere ir a la montaña, pasa a la página 53, si quiere ir al río, pasa a la página 68 y la historia cambia dependiendo de lo que usted decide. Entonces, así es como él trata de poner esta idea, es como escoja su propia aventura, es lo que dice en la parte superior del libro, así es como él se los demuestra a ellos. Yo no sé si hay libros aquí así. Entonces, esta es la idea de una calificación basada en especificación o contrato. Usted le ofrece más escogencias de las que necesitan para que saquen la calificación que quieran y algunos hacen las escogencias sobre cómo lo van a hacer. John, como ya dije, es un pensador de una imagen grande. O sea, yo no he llegado tan lejos en mis clases porque yo pienso que esto es un cambio bien grande en cuanto a cómo se evalúan los estudiantes, pero yo sé que las personas en los Estados Unidos están ensayando esto, este tipo de calificación para ver cómo funciona. Usted también puede ir en línea y usted puede poner el nombre de John y ahí pueden ustedes, o sea, John Boyer, si ustedes pueden ver cómo funciona. Bueno, ese es el primer ejemplo. Como les dije, vamos a volvernos como más pequeños en cuanto a la enseñanza. Y bueno, y la otra idea es tener el programa en blanco. Es lo que llaman un blank syllabus. Lo que esto significa es que este profesor, y lo voy a explicar más adelante, deja unos espacios en blanco en los espacios en blanco en su programa para que los estudiantes llenen esos espacios en blanco al principio del semestre. Lo que él hace es que está enseñando una clase de literatura y la primera tarea es, que sea, que en un ensayo en cuatro páginas analice o discuta la selección que usted ha escogido de este libro, el Oxford Book of War Poetry, y este poema será adicionado al programa. Y solamente el día que aparece, usted va a recitar por lo menos 80 palabras a la clase. Entonces, esto invita a los estudiantes a crear el programa. O sea, los espacios en blanco pueden ser así de grande en el syllabus o así de pequeño. Y les voy a mostrar cuáles fueron los resultados. La verdad es que yo estaba muy convencido con esta idea y en mi clase yo dejé los espacios en blanco en el syllabus y representaban el 10% de la nota. Entonces, este 10% usted es el que tiene que escoger, que es lo que va a incluir allí. Si a ustedes no se les ocurra nada, pues tienen que, tienen que redactar un ensayo o algo. Pero es bueno saber si a ustedes se les va a ocurrir alguna otra cosa que puede ser una buena demostración de su aprendizaje. Pero ya les voy a mostrar cuál fue el resultado de esto. Nosotros habíamos visto un video corto. Esto es una clase de literatura, la que le comenté anteriormente. Y aprendimos lo histórico que se estaba dando. Entonces, era un video de tres minutos en la clase. Y ese video tenía sonido, música, texto e imágenes. Sí, van a ver un ejemplo en un segundo. Y los estudiantes dijeron, ¿podemos hacer esto? Y yo dije, sí, yo creo que lo podríamos ensayar. Entonces, yo tuve que invitar a tecnología de la información que le dieran a los estudiantes un tutorial para crear un video. Así tuve que trabajar con la biblioteca para ver cómo obtenían las imágenes. O sea, que esto requirió tiempo de clase. Pero les quiero mostrar algo de lo que hicieron en un video. Aquí no tenemos el audio. Así que se tienen que imaginar escuchando música clásica de fondo. El trabajo de los estudiantes era escoger un tema histórico. Un tema que les interesaba. Y tenían que trabajar en grupos para crear un video de tres minutos. Y era un diseño de cómo enseñarle a otros sobre ese momento histórico. Bueno, habla de la fecha de nacimiento. Dice que su papá, ay no, es que no alcanzo a leer bien desde acá. Su mamá era una princesa. Perdónenme, pero desde la cabina no se alcanza a ver bien. ¿Será que apagas la luz? Sí, ella tenía 18 años. No, ahí está bien. Bueno, la Reina Victoria reinó desde 1837 hasta enero de 1901. Bueno, muy sencillo, nada muy complicado sobre lo que hicieron. Pero ellos decidieron que querían hacer esto y nosotros pudimos hacer que funcionara. Y había un punto en blanco que ellos tenían que llenar. Y la segunda pregunta que yo les pido que analicen es si hay un sitio en mi syllabus donde puedo tener un espacio en blanco que invita a los estudiantes a decidir qué podría incluirse ahí. Y es como decir, bueno, aquí somos una comunidad de estudiantes en esta clase y queremos que ustedes tengan una voz sobre la experiencia de aprendizaje. Es como ese sentido de control, invitarlos a esa conversación. Sí, cuando yo presento esta investigación, alguien ya me dijo que todo lo que yo enseño en términos de contenido es algo que no puedo sacrificar. No puedo hacer que los estudiantes tomen esa decisión porque eso se puede requerir para el currículum, para un examen, etc. Sí, este fue el espacio en blanco en mi syllabus. Pero yo creo que hay otra manera de hacerlo. Kathy Davidson, investigadora en educación, quien ha hecho mucho trabajo innovador, y ella habla de la constitución de la clase. La constitución de la clase es una manera de invitar a los estudiantes a que piensen en las políticas y reglas de la comunidad de estudiantes o de cómo opera la clase. La constitución de la clase, la manera como ella lo hace con los estudiantes, es que le dan una syllabus el primer día de clase y presentan las áreas donde se quieren establecer unas reglas de clase. Usted puede definir límites que no son negociables e invitar a los estudiantes a que entren al sitio web y hagan sus comentarios. Una vez la clase ha tomado una decisión colectiva, usted puede recordarle a los estudiantes que es la responsabilidad de ellos asegurarse que la clase cumpla con estas nuevas reglas. Yo pienso mucho en esto en cuanto a distracción en la clase, porque el uso de dispositivos, laptops, a veces distrae, a veces decimos no pueden hacer esto, tienen que hacer esto, no deben hacer esto, otro. Pero si nosotros los invitamos a que digan, bueno, ¿qué les gustaría que ocurriese aquí? Yo creo que muchos saben que se distraen, que el computador distrae, que las personas al lado están viendo Facebook y eso los distrae. Pero una vez ellos toman la decisión, le pedimos que tienen que cumplir con las nuevas reglas. Entonces, estas son como posibilidades para la constitución de la clase o para estudiar, invitar a los estudiantes en esa conversación. ¿Cuál va a ser nuestra política sobre dispositivos en esta clase? ¿Cuáles son las políticas sobre trabajo entregado tardíamente? Si usted quiere tener un día adicional, usted va a encontrar que los estudiantes dicen, no, vamos a cumplir con la fecha límite. O sea, la colaboración, por ejemplo, hay algunas tareas que les gustaría hacer en grupo, otras les gustaría hacerlas a nivel individual. El uso de los medios sociales, ¿quieren usar una tarea en Twitter? ¿O quieren sí tener el componente de Twitter ahí? ¿Cuál debería ser la política en crédito extra? O sea, que estas son pequeñas maneras en que podemos invitar a los estudiantes a la conversación. Y para mí, la parte más importante es la invitación. Lo que interesa es la invitación. Lo demás importa, me llenos. O sea, no sé, o sea, del tamaño de lo que dejan blanco, no importa. La idea es que ustedes tengan una voz, que tengan un control sobre el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que los ayuda en ese aprendizaje de dominio. Bueno, antes de hablar sobre otra técnica, quisiera saber si tienen algún comentario al respecto, alguna complicación que podrían enfrentar con esto. ¿Alguna idea sobre esa, sobre lo tratado? Bueno, ya veo que ustedes quieren el lado de las técnicas. Tengo malas noticias. Se los he dado cuatro veces. Ahora, ustedes tienen que decir cuáles son las técnicas. Esto no va a ser muy extensivo. Solamente queremos tomarnos unos minutos. Lo pueden hacer solo o lo pueden hacer en grupos, como lo quieran hacer. Y quiero que piensen en esto. ¿Existe un espacio en mi programa, en mis sílabos, para crear un espacio en blanco? Ustedes no van a borrar todo. ¿Existe un espacio en mi programa o sílabos para crear un espacio en blanco? Y luego tener una excusa para invitar a los estudiantes a decir, bueno, yo quiero que ustedes me ayuden a decidir que vamos a incluir aquí para que ya todos participemos en esto. Vamos a tomarnos cinco minutos. Yo quiero que ustedes piensen en una clase específica que ustedes enseñan y traten de pensar. Hay un espacio en blanco en el que puedo invitar a los estudiantes. A lo mejor ustedes ya lo están haciendo. Una pregunta. Si alguien parece que hay dos preguntas. Sí, yo dije. ¿Alguien tiene alguna pregunta y nadie dijo nada? Lo siento, no, estoy tomándoles el pelo. Yo estaba pensando, porque generalmente el primer día de clase, el primer día del semestre, yo siempre hablo con mis estudiantes sobre cómo nos vamos a comportar en clase durante el semestre. Con relación a las cosas que usted mencionó anteriormente, sobre llegar tarde, sobre entregar los trabajos a tiempos. Y después de la conversación llegamos a un acuerdo que queda escrito en el tablero y todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero después me doy cuenta que durante el semestre, cuando alguien comienza a no obedecer las reglas, ellos como que no quieren, no sé cómo decirlo. O sea, nadie quiere decir algo. Aunque si no se lo quieren decir a los demás, entonces yo me pregunto si usted se ha encontrado en esa situación. Mi idea sobre eso es que una vez las reglas han sido redactadas, me siento bien con ellas. Y no le pido a los estudiantes que lo hagan para los demás, porque ellos han creado las reglas que quieren que yo haga cumplir. Yo creo que es difícil pedirle a los estudiantes que sean policías con relación a eso. Ellos están tan preocupados con sus pares, con la amistad, que no les gusta como ir a acusar a los demás. No sé, a lo mejor surge algo de la discusión, pero eso me recuerda a algo más que yo quiero decir. Los estudiantes nuevos, los del primer año, los del primer semestre, no deben tener tanta autonomía. Entre más avanzado está usted en el aprendizaje, mejores decisiones va a tomar. Pero los primíparos en la primera clase, eso no va a tomar muchas decisiones de notas, porque ellos no tienen tanta experiencia con otras clases. Así que mi idea al respecto es que para los que son de primer año, pueden tener unos espacios en blancos bien pequeños, y estos espacios pueden crecer a medida que van avanzando. Sí, esto realmente es una pregunta. Sí, yo quiero poner mi preocupación. Si yo decido que voy a crear un espacio en blanco y que voy a poner un espacio de 10% y mi estudiante decide preparar un video, la manera como yo evalúo el video es de manera cualitativa. Entonces, ¿cómo puedo evitar que los estudiantes deseen, o sea, terminen pasando el curso, porque como quien dice, se disfrazan ahí, porque ellos no hicieron el proyecto? Digamos que en matemática, o sea, aquí para pasar el curso es 3.5. ¿Qué pasa si la nota final es 2.94? O sea, que van a requerir algo de ayuda y van a comenzar a pedirle a usted que les dé, creo que dijo una oportunidad. Sí, ¿recuerdan el primer ejemplo donde yo mostré que había diferentes alternativas? Usted puede poner varias restricciones alrededor de eso. Y usted dice, bueno, usted tiene que completar X número de tareas para poder pasar el curso. Yo creo que las personas con quien he hablado hacen esto. Yo no sé si ustedes tienen servicio comunitario, aprendizaje en la comunidad, si de pronto tienen algo de esto. Yo voy a hablar de eso mañana. ¿Servicio? Sí. En los Estados Unidos tenemos aprendizaje a través de servicio y tienen que hacer un proyecto social y escriben sobre él. Y algunos estudiantes pueden recibir suficientes puntos en la clase que se pueden saltar el proyecto de servicio y igual pasan la clase. Entonces, en el programa se debe incluir. No pueden pasar el curso si no tienen la parte de servicio. Hay diferentes maneras de pensar en esto, de poner restricciones o tratar de forzar todos estos temas. Yo estoy de acuerdo. El tema es que puede llegar a ser muy desordenado. Y cada vez que damos control, un poquito de control, se vuelve un desorden. Y para ser honesto con ustedes, yo les mostré el último video del semestre. El primer video fue terrible. Terrible. Y fue mi culpa porque yo no había calificado algo así en el pasado. Entonces, yo no sabía que podía salir mal o que salió mal. Entonces, yo tuve que aprender. Ahora ya sé si eso vuelve a surgir. Yo sé cómo voy a actuar. Pero la primera vez fue como un desorden. Estos problemas van a surgir y ya después de la segunda o tercera vez, usted ya va a saber cómo manejar esto. Es como siempre. Cuando usted da control sobre algo, usted ya sabe qué va a ocurrir. Bueno, vamos a hacer esto durante cinco minutos. Es para que piensen. Si hay un espacio en blanco en mi programa, piensen en un curso. Si hay un espacio, o sea, que puedo dejar en blanco. Así que cinco minutos para eso. La última vez. Y realmente no terminé la presentación. Quería que me ayudaran para la próxima vez. No, mentira. Esto es una broma. Esto era una oportunidad para nosotros de poder pensar en los últimos principios y la relación con el curso. Esto es algo que uno no puede hacer en la mitad de la clase, por supuesto. Hay que pensar, por ejemplo, para la próxima vez que va a hacer una discusión sobre un plan de estudio. Por ejemplo, alguien que ya lo está haciendo y cuáles son las complicaciones. Yo quisiera saber primero que todo es que hay alguien más que tenga este tipo de... este espacio en su plan de estudio para ver si esto funciona. Aquí encontré problemas con este tipo de cosas de manera que podamos ver otros ejemplos. ¿Alguien más hace algo como esto? ¿Ustedes tienen algún espacio específico en el plan de estudio donde invitan a los estudiantes a que hablen sobre posibles decisiones para el curso? El micrófono, por favor, acá abajo. Bueno, aquí en la universidad tenemos algunas criterias para aplicar un máximo de grades, por ejemplo, para un test en el medio o en el final. Es alrededor de 30%. En el curso, le dieron la oportunidad a los estudiantes para decirme qué les gustaría. Si partias de 20% o 25% o 15% o 10% finales, pero no lo hice bien porque saben que es mejor el proyecto finales o quizás, así que tendrían que tomarlo demasiado alto. Así que la experiencia era darles el control sobre cómo se iba a ser gradado. Y en el final, fue muy difícil para screenar los estudiantes que no conocen los criterios. Es la primera experiencia. La otra experiencia fue en temas. Hay algunos cursos en los sílabos que pueden ver en el principio o en el final o en el final, pero no todos los cursos permiten que hacerlo. Así que les dieron la libertad si querían verlo en el principio o en el final porque era un tema fuerte. Así que dicen en el final y lo hicimos bien, pero eran dos casos en los que aplicé esto. Eso es el segundo caso. Bueno, espérense un momentico con el micrófono. Ellos tomaron la decisión acerca de los porcentajes que ustedes pensó que no era mejor para ellos o qué. Sí. ¿Y usted lo va a hacer de manera diferente la próxima vez? No, decidí no darles esa posibilidad. Entonces, lo que digo ahora, este es mi porcentaje. ¿Estás acertado? ¿Sí o no? ¿Los permití decir sí o no? Ese es el sentido de control. ¿Y qué pasa si ellos dicen que no? Ahora dicen sí. Me gusta eso. Bueno, esto es un gran ejemplo. Esto es cierto para todos los cambios. Uno tiene esperanzas de que va y prueba algunas de las cosas que hemos hablado, pero ciertamente van a encontrar esto lo probé y no me funcionó bien, pero me gusta esto de tener otro, dejar que ellos escuchen, quieren dejar esto para el final o lo quieren ahora al principio. Es una escogencia sencilla, un tema que se puede mover dentro del programa. ¿Hay algún otro? ¿Alguien levantó la mano? Tenemos varios. Bueno, muy bien. Otras personas que nos pueden comentar sobre cuáles han sido sus experiencias invitando a los estudiantes que no se puede ver que el tema no se puede ver que el tema no se puede ver bien, y ellos me preguntan para explicarlo y eso puede ver. un... Otro espacio que tengo es en el pensamiento de ser un doctor, empatía, el concepto de la atención que no tiene nada con el syllabus. Y otro espacio que me da, es siempre al final de mi rotation, es en el interior, ¿qué piensan de mí como profesor para mi crecimiento personal? Y también les envío sobre su comportamiento y su habilidad de aprendizaje y crecimiento. Entonces, ese espacio no tiene que ser solamente sobre el programa, puede ser sobre el periodo de clase donde usted los invita a que den su perspectiva sobre qué está pasando en la clase porque eso está funcionando bien. Es un buen ejemplo, muy buen ejemplo. Yo he hecho algo similar, pero solamente para estudiantes de posgrado, no para estudiantes de pregrado. En los estudiantes de posgrado yo cubro todos los temas que quiero cubrir y después de eso les pregunto, les pido que propongan algunos temas que ellos necesitan para desarrollar su investigación. Esto es algo que funciona bastante bien porque ellos investigan algo que va a ser utilizado después. ¿Con quién? ¿Por qué no lo ha probado con los estudiantes de pregrado? De pronto es más difícil con los de pregrado porque no están listos para ello. Los estudiantes ya saben cuáles son las más destrezas y saben que se pueden proponer buenos temas. Me gusta la idea de ver el material y darles opciones. Estas son las cosas que podíamos aprender. ¿Y qué más le gustaría aprender aquí? Esto podría ser un modelo. Hay un par de puntos aquí, otra persona acá atrás. Depende de dónde, si quiere subir o bajar. Vamos a ver qué va a hacer usted. Bueno, acá primero. Hubo un momento en algunos de los exámenes de medio semestre, tuve unas 17 preguntas y pensé que no era suficiente, 17 preguntas. Yo dije, de pronto pueden hacer una pregunta que usted no quiera responder y está bien. Solo voy a calificar 16 preguntas. Y 15 preguntas eran preguntas de escogencia múltiple y había una sobre la que tenían que escribir. La respuesta correcta era como de seis palabras realmente. Y el 80% de las personas escogieron no responder esa pregunta. Y después de la prueba, yo dije, del examen, yo dije, ¿seriamente? Era tan fácil, hablamos sobre eso tantas veces. Y realmente no me va a volver a ocurrir. Es un buen ejemplo. La primera vez que usted lo probó, usted a veces no prevé. La próxima vez, voy a decir, pueden escoger una de las escogencias múltiples y tienen que responder esa. Es un modelo sencillo, como que hay cierta cantidad de preguntas, usted puede dejar saltarse tres, para que tengan como una idea de que, bueno, yo puedo pensar en dónde soy más fuerte y me puedo enfocar en esas áreas. Me gusta eso como un buen modelo. Bueno, otra de las cosas que he visto que la gente hace y que me gusta, y es una buena actividad para el aula, como actividad de revisión antes de un examen. Yo me imagino que alguno de ustedes es generar preguntas para que los estudiantes saquen, hagan preguntas que podrían ser como preguntas para el examen y digan al principio, yo voy a escoger tres de esas y las voy a poner en el examen. Entonces, yo quiero que ustedes saquen esas preguntas que yo puedo utilizar y las voy a poner y el resto tengo que mirar. Entonces, es una buena actividad de revisión y también los forza a ver qué es lo más importante y les da un poquito de sentido de control para el examen. Creo que había alguien más por acá. Hay que hablar lentamente para que yo le pueda entender español. Así, entonces, lo entiendo. I have had the opportunity of doing this, of opening this space with my students at the beginning, during the course, or at the end of the course. At the beginning, exploring the expectations, I collect the feeling that the students have with respect to what they expect, and considering some generating topics that I select, so we can do like re-engineering, whether including or removing some subjects, provided it's coherent with the course. So, they have there the opportunity of having some space to say what do they want and how we will do it. Usually, I select a topic, I select a topic, it is close to what has to do with the historical process review. Sometimes the students are afraid of reviewing this, and to motivate them to go over the bibliography required, I ask them to choose the path. How do they want to build it? We have had students that have done some songs or booklets or graphics. So, everybody will do what they want with a creative way so that they can achieve the goal. But I always do some clarification. This is an achievement. This is a goal to be achieved. You have to take this into consideration through your strategy. It depends on how you want to build your path. And in practice, at the end, they will have to socialize the whole experience and the project development. And everyone is free of socializing it the way they want it. So, they choose, and I start from a premise. The premise is that I have high expectations from my students. If I have high expectations, they always surprise. And they are engaged to that activity because I comply with my goal, and it's to achieve a goal. Why do I do this? Because in the didactic of courses, I guide something that is called universal design for learning. And in this, you have to guarantee to have many ways of representing, many ways of compromising with the activity. Yes, the universal design for learning is a very important thing in the United States. Now, giving students a lot of opportunities to demonstrate their learning for reasons of accessibility. There are good reasons for that. I think this is a good example. I know that there are some people here who say, this is not going to work for me. 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 I know that I have to say, this is not going to work for me. 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 Well, any last question or comment about this principle? Do you want me to think about this principle of learning and domain of competencies? Do you want to say something? Do you want to say something? Do you want to say something about it? Yes. Do you want to say something? Yes. Well, yes. He always does a good comment. In the United States, he always calls a good comment. comentario, el ringer, como lo llamamos en Estados Unidos. Well, with respect to the previous question, if I'll do it, no, because I have first semester students that are 16 years old or 17, and it is very risky for them to decide a subject that is like a core for psychology. So with the features of the subject matter, I won't do it. Some other times I have studied the learning contract, but you have to review some things, and it has to do with the legality of what you agree with the student in class versus what you have in the student regulation. So you have to be clear about it, because we cannot agree with them in class, something that doesn't fit with the regulation, because if the student says, I do not agree, they will be entitled to say this is not legal. And we were talking about that. With respect to achieving the mastery, following the principles of learning, the level of granularity or complexity with which you will be developing the topics, because it can be very basic, that it's supposed that you should know and to understand, to higher levels, because you were saying that to achieve mastery, you have to decide of where is the student and how do you take it to a higher level. So we have agreements with them, and you can think, as I was saying in the morning, that if the student doesn't know about the central nervous system, I will have to start from the basic, if I want for them to be able to integrate the nervous or cortical activity with the perception processes, which is much more elaborate. Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. We have to think about the level where the student is going to be able to take decision. It's a good point, as you said at the beginning. But the first thing, we have to, of course, to ensure that we don't offer some choices to the students that cae in or that are fuera of what it is acceptable in a culture or climate or political La integridad académica, por ejemplo, es algo que nosotros no podemos decidir si es bueno hacer trampa o no. No vamos a permitir eso, por supuesto. Pero dentro de eso, a veces, si uno mira la investigación sobre las trampas, las dos formas principales en las que hacen los estudiantes trampa es hacer plagio. Y bueno, plagio es plagio. Entonces, esto no es algo que le podemos dar una escogencia a los estudiantes sobre eso, pero les podemos ofrecer sobre si una de sus tareas puede ser una tarea en colaboración. Esto es algo en lo que podemos pensar si le vamos a dar un poco de escogencia a los estudiantes. Pero yo creo que es correcto. Tenemos que pensar en cómo esto encaja dentro de las políticas de la institución y ese tipo de cosas. Bueno, ahora eso es nuestro último principio y la última discusión del último principio nos queda como media hora restante. Entonces, si pasamos entonces, estas son las buenas cosas, estas son las malas del otro lado del tablero, en vez de hacer nada demasiado complicado aquí al final, podemos dejar esto abierto y decir, bueno, ustedes todos, si miran estas cosas que escribieron al principio del día, de qué no hemos hablado, de qué les gustaría que habláramos o discutieramos, cuáles son las cosas que al final del día tienen ustedes en mente. Dejemos esto como una discusión abierta y una conversación abierta, dejémoslo así. Bueno, entonces, a ver, ¿qué encontramos? Bueno, WhatsApp, como en el teléfono, motivación. Todos vamos a hablar sobre motivación mañana. Vamos a mostrarles unas teorías de motivación, algunas sugerencias, pero no sé si tiene algo en particular sobre eso que quiera mencionar. Sí. No se escucha, lo siento mucho. Para mí, la motivación es algo muy importante, especialmente porque no soy tan mayor. Por favor, usualmente la primera pregunta que llegó a mi mente es, ¿por qué tengo que motivar a mis estudiantes si ya están a nivel universitario? Ellos debían estar motivados por ellos mismos. Su pregunta es no cómo motivarlos y por qué tengo que motivarlos. Esa es la primera pregunta y luego, bueno, tengo que hacerlo, pero entonces, ¿cómo lo hago? Esa sería la segunda pregunta. A veces me pregunto y digo si yo debo pensar en ello. Estamos en una nueva universidad. Si deciden estudiar medicina, ingeniería, administración de negocios, ellos escogieron esa carrera por alguna razón. Están aquí porque quieren. Nadie los está forzando. Yo creo que nadie los está forzando para que estén aquí. Entonces, eso por sí es una motivación. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Bueno, yo tengo una u otra idea, pero vamos a ver qué dicen las otras personas. En un tema como la medicina, a mí me gustaría seguirlo de la manera en los Estados Unidos, que uno no tiene personas de 18 años que vienen a... Esto es lo que tenemos aquí, lo tenemos en muchas partes del mundo. Y yo estoy en desacuerdo con eso. No están lo suficientemente motivados. Quieren estar de fiesta y medicina no es para hacerlo. Realmente uno tiene que estar dedicado porque es una carrera que requiere mucha dedicación. Este era el punto que quería decirles. Bueno, están quitándote el trabajo. Te puedes ir y jubilarte. Mi punto no es tratar de llegar a un argumento aquí, sino que si yo quiero irme de fiesta ahora, no hay nada que uno pueda hacer para que me motive, para que comience a estudiar medicina. De eso me siento. Si estoy aquí estudiando medicina es porque yo quiero, porque quiero ser un médico, quiero ser un ingeniero. Yo fui estudiante aquí en la Universidad del Norte y yo comencé mi carrera cuando tenía 17 años y yo me siento motivado de ser ingeniero. Ese es mi punto. Está muy bueno. Yo simplemente me voy a quedar sentado aquí. Me gustaría proponga una idea sobre motivación. Y que es que cuando un director de la película tomó un buen libro y tomó un buen libro y tomó un maldito, eso puede suceder con motivación en el nivel de la estudiante. Están interesantes para nosotros para presentar algo interesante y si no es interesante, motivación puede ser perdida. Así que la manera que nos mostramos temas difíciles para que los estudiantes encuentren meaning o que podamos arruinar la motivación cuando están esperando algo interesante. Y la clase no tiene los herramientas o los materiales o los que usamos. Así que sería una explicación. Porque, sí, quizás los estudiantes, especialmente los estudiantes jóvenes, tienen dificultades en su estructura. Para ser, como el profesor está diciendo, estar en el profesor, pero el ejercicio con esos estudiantes es mostrarles algo atractivo, para que continúen siendo motivados. Así que necesitas tener un buen filme de un libro. Lo voy a poner todavía más. La mala enseñanza puede matar la motivación. El estudiante llega y quiere ser en un... pero tiene varias clases malas, entonces repentinamente eso puede ser como la versión de la mala película. Eso es un buen punto. Entonces, ¿cómo se ve la clase? Eso juega un papel importante para influenciar la motivación. Hay otro comentario y luego quiero decirles algo más. Yo no estoy de acuerdo con Pedro, porque a veces uno escoge, por ejemplo, escalar la montaña. Al principio está uno muy motivado, pero después no se tiene el mejor clima o a veces no escogemos la ruta correcta o la ruta más corta. Entonces, perdemos la motivación. Entonces, necesitamos a alguien que nos motive y que nos dé más motivación para poder escalar esa montaña. Es algo así. Usted utilizó mi comentario. Yo voy a dar un ejemplo diferente, pero eso es excelente. De lo que yo les iba a hablar era que para mí hay como motivación a largo plazo que la gente tiene cuando hacen la escogencia, pero tenemos la motivación del día a día y con frecuencias a veces donde nos perdemos. Y por eso, esto es una de las cosas que voy a discutir mañana. ¿Cómo podemos ayudar esto? ¿Cómo podemos recordarle a los estudiantes acerca de la conexión de la clase de hoy y ese objetivo a largo plazo? En mi opinión, es donde nos perdemos. El estudiante que quiere ser un doctor está en la clase de clínica aprendiendo acerca de algunas fórmulas químicas y dice, ¿por qué yo necesito esto? ¿Cómo me va a ayudar esto a salvar vidas? Y todos hemos visto eso. Ahí está la brecha entre yo decidí esto, yo quiero esto y yo no veo cómo esto se conecta. Y yo creo que para mí es la motivación. Ahí está la brecha. El ejemplo que yo les iba a dar era, por ejemplo, yo he estado utilizando programas para aprender español desde hace un par de años ya y he tratado de hacerlo todos los días, pero si no tengo un viaje, bueno, tengo algo que es un poco mejor, que quiero hacer, pero en los meses antes de venir acá, entonces repentinamente estoy otra vez estudiando español todos los días. O cuando fui a Costa Rica el año pasado y lo estaba haciendo todo el tiempo. Entonces mi objetivo es aprender español. Quiero hacerlo. Estoy trabajando fuertemente en ello, pero a veces se pierde si yo no veo el objetivo para ello directamente. Exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde está la brecha. Nosotros necesitamos todos ayuda para ser los mejores o para motivarnos. Y yo creo que eso es lo que estamos hablando aquí. Si podemos hacer la conexión entre la motivación grande que nos traen y las cosas del día a día. Ahí está la brecha. Tenemos más comentarios. Parece que esto despertó una chispa. Bueno, sí, y después usted creo que va a contestar. Bueno, siga. Yo quería traer algo para la discusión y esto me recordó a mí del comentario de Steve Jobs en la ceremonia, en la graduación de conexión de puntos. A veces tenemos que enfrentar cosas y no estamos seguros de por qué las aprendemos y por qué lo estamos haciendo, pero eventualmente vamos a poder conectar esas y vamos a ver el valor de lo que aprendemos. Sin embargo, tengo que estar de acuerdo con todos los que han manejado esto. Si la gente no está motivada, van a tener dificultades en ese momento. Pero si usted tiene una mentalidad positiva, probablemente usted va a ver valor en ello más adelante, va a dar lo mejor y eso viene también con la motivación intrínseca. De eso vamos a hablar también con esa motivación. Entonces, esto es... Pedro y yo nos reunimos hace... Nos conocimos en unos cursos hasta hace unos años y yo siento que nosotros somos esos estudiantes que estábamos muy motivados y curiosos y que terminamos haciendo cosas que no están relacionadas directamente con nuestros campos, pero sin embargo conectamos esos puntos. Usted es un ingeniero y está en el departamento. Yo comencé relaciones internacionales y soy profesor de inglés y español como lengua extranjera. Es parte de lo mismo, de ser poder conectar los puntos. Y tengo que estar de acuerdo de que no es fácil para todos los estudiantes en la universidad. Pero es bueno tratar de ayudarles a ver eso. Que lo que estamos haciendo y no se sienten motivados en eso, pueden de alguna forma más adelante aprovechar eso en el futuro. Y podemos llegar a esa motivación que tienen, que se ha perdido de pronto en el momento y podemos seguir en ello. Entonces tenemos dos acá... Bueno, las personas, a medida que quiero mostrarles esta última diapositiva, porque la gente a veces se quiere ir un poco más temprano. Mañana, en la mañana, una cosa que nosotros vamos a hacer, ustedes tienen que tener un documento, bien sea el curso, no solamente el programa del curso, sino que si tienen una hoja de tareas o donde asignan las tareas, vamos a mirar la redacción de eso. Uno de nuestros principios va a ser cómo hablamos sobre el aprendizaje en el curso de los estudiantes. Vamos a tener tiempo y les vamos a mostrar esto. Y les voy a decir que me muestran el lenguaje que utilizan con los estudiantes para ver si tiene sentido. Y quiero darles como la oportunidad de que hagan algún tipo de revisión o algo así. Entonces, traigan con ustedes, traigan esto mañana. Cualquier cosa que ustedes piensen que se comunican con los estudiantes acerca del curso, eso sería importante. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Español? I think that it's not a doubt. Momentico, momentico. Okay. I think that it's not a doubt by itself. I think I agree with Pedro. I was a nerd and I was doing things because I was passionate. But it's not a reality. The 40 students that we have, one may be highly motivated. The other will be just compliant. I have a case, my sister, she wanted to be a physician, but she didn't want to read. It was a serious mistake. I want to study medicine because I see myself as a professional with medicine. If this means that I will have to spend four years reading and I don't like it, I will do the sacrifice. She's an excellent physician today. So my question, are we on this side? We have 39 kids that are not motivated. Tools. Because if I stop every so many minutes, it's excellent. But there is something more than teaching. I don't know the psychology or that aspect that is missing in order to keep ourselves. You don't like it, but you need it. Let's make it you fall in love. These are the strategies that are missing. Maybe this is Pedro's case. How can we make people fall in love? I mean, 35 people that are there because they need to go through that subject. I am a mechanical engineer and they tell me mechanic design and I say, oh, I have to go through that, but you have to go through that. So what can we do now? It's hard. Sí, mañana en la mañana nosotros vamos a mirar un estudio que se llama Aburrido, pero importante. Este es el título del estudio, de verdad. Y la investigación era exactamente de eso, cómo pueden motivar a los aprendices a que pasen por un material que parece ser aburrido para ellos, pero que es importante para ellos, para que lleguen a donde quieran llegar. Y no les voy a dar la respuesta ahora. Tienen que regresar mañana. Pueden mirarlo, pueden mirarlo. El estudio se llama Aburrido, pero importante. Y les voy a comentar, los resultados son fascinantes. Las implicaciones del estudio realmente son fascinantes. Vamos a mirar eso mañana. Yo quería simplemente aclarar mi punto. Yo tomo lo que dijo Virginia. Yo creo que ella tomó mi punto perfectamente, pero yo no estoy proponiendo que se dejen a esos estudiantes atrás. Lo único que les estoy diciendo es que los profesores tienen que motivar a los estudiantes con ejemplo. Si yo trabajo con paciencia, a veces puedo conseguir alguna motivación. Si tomo en serio mi área, mis cosas, mis temas, mi materia, el estudiante debe sentir esa pasión. Y sentir esa pasión sobre el tema. Y por eso yo creo, eso es lo que yo siento y ese es mi punto. Hay investigación que sugiere que cuando los estudiantes perciben emoción en el profesor, aumenta la motivación y el aprendizaje. Hay buena investigación. Eso es importante. Su pasión y su entusiasmo por el tema hace la diferencia realmente. Y sabemos que esto es cierto. De pronto no hace la diferencia para todo el mundo. Y el problema a veces es que no. Ellos no saben cómo mostrarlo, cómo mostrar la pasión. A veces no la tenemos, pero no es visible para ellos. Pero de todas maneras, yo no estoy dejando eso a un lado. Pienso que es valioso, pero no va a ser suficiente para todos los estudiantes. Entonces vamos a pensar un poco sobre qué otra cosa puede ser de ayuda en cuanto a cosas pequeñas que podemos hacer para motivar a los estudiantes. Lo siento, pero no está usando micrófono. O publicaciones, ahí es donde está su entusiasmo como docente. Sí, yo vengo de la Escuela de Medicina Tropical en Londres y todos estamos involucrados en la investigación internacional. Por eso somos los número tres en el mundo en salud pública. Sí, yo encuentro esto fascinante. Esto es lo que me interesa, lo que me motiva. Esto es lo que me alienta a mí en el campo. Pero entonces la idea es ver cómo podemos hacer mejores estudiantes. Bueno, sin eso vamos a hablar mañana, ¿ok? Bueno, no sé si alguien quisiera hacer un último comentario brillante. Espero no presionarnos. Bueno, la última pregunta, el último comentario. Sí, creo que ya la gente empieza a irse. Ha sido un día bastante largo. Sí, es un día largo. Bueno, entonces. Sí, él hizo una pregunta muy grande que también la voy a dejar para mañana, ¿ok? La pregunta era sobre cómo vemos que todos los estudiantes tienen problemas prestando atención y manteniéndose enfocados en la lectura y es una buena pregunta. Así que no quiero contestarla aquí como de rapidez a última hora, pero mañana vamos a hablar sobre esto. Porque como usted lo ha indicado, eso nos afecta a todos. Si los estudiantes no permanecen enfocados y concentrados en la clase, en sus lecturas, en los videos, entonces no vamos a llegar muy lejos. Así que estoy de acuerdo con usted. Es una buena pregunta y esta noche voy a pensar en la respuesta. Bueno, recuerden esta instrucción bien importante. Lo pueden tener en papel en sus computadores, pero traigan algún documento del curso, el syllabus o algo, el programa. Ustedes pueden a lo mejor tachar o pueden borrar, agregar con base en el primer principio del cual vamos a hablar mañana. Gracias por su participación hoy. De verdad que se los agradezco y nos vemos mañana. Bueno, bienvenidos nuevamente para aquellos de ustedes que estuvieron ayer. Entonces vamos a hablar sobre, yo, todo el mundo estaba preguntando sobre temas como eso. Entonces ya llegó el día de mañana y vamos a hablar sobre esos temas hoy. Hoy tomé té verde, porque eso es bueno para los traductores. Realmente no hay café para poder tratar de hablar más lentamente. Aquí estuvimos ayer, aquí estábamos el martes, hablamos sobre esos seis principios de enseñanza pequeña. Yo no sé si ustedes se acuerdan del small teaching o enseñanza pequeña, que podemos hacer pequeños cambios en la manera como enseñamos y pienso en estas tres categorías. La manera como diseñamos los cursos, la manera como hacemos la práctica todos los días y la forma como nos comunicamos con los estudiantes. Lo que les decimos en el programa, cómo tenemos todas esas áreas. No sé si trajeron, ustedes debían traer una parcelación o un plan de estudio. Hoy, si no lo hicieron, van a perder 10 puntos. Eso es todo lo que les voy a decir. Entonces, hoy nosotros vamos a enfocarnos en los últimos dos puntos de estos principios de aprendizaje, que es la mentalidad, que no es un término específico o no saben todavía la investigación detrás de eso. Y la mentalidad o mindset es la actitud de la gente para entender cómo funciona la enseñanza y cómo esto puede tener un impacto en la forma como la gente aprende o no aprende. Y es realmente fascinante. Luego vamos a hablar sobre motivación, que es un tema gigante. Pero como siempre, yo voy a tratar de estrecharle un poco y darles un par de áreas prácticas sobre las cuales pienso que podemos hacer la diferencia. Luego vamos a tener un receso. La idea es hacer las dos en la primera parte de la mañana. Y luego vamos a tener, vamos a ver todos los desafíos que ustedes pusieron en el tablero, identificar cuáles son los más importantes. Vamos a dividirnos en grupos más pequeños para poder resolver los cuatro principales desafíos que identificamos. Y ayer vi, y espero que ustedes también, que por cada tema que hablamos había buenas ideas aquí en la sala. Entonces, ustedes han puesto desafíos difíciles y espero que juntos podamos encontrar ideas específicas para resolver los desafíos que ustedes identificaron ayer y van a identificar hoy. ¿Tienen alguna pregunta o comentario antes de que continuemos? Están listos para que yo comience a trabajar, ¿verdad? Que yo haga el trabajo. Voy a comenzar con la primera mini conferencia que se llama La mentalidad de crecimiento. Les voy a contar otra historia sobre un experimento que fue realizado por dos investigadores en Nueva York en 1990. Estos fueron investigadores que estaban trabajando con estudiantes de quinto grado, más o menos como unos 10 o 11 años, niños de 10 o 11 años, y los llevaron a la universidad, al laboratorio de la universidad, y les pidieron que terminaran 10 problemas de matemáticas. Habían 10 como rompecabezas, eran como desafiantes, pero eran interesantes para que estos niños pudieran completar esos rompecabezas de matemáticas, o esas preguntas de matemáticas, o problemas de matemáticas. Y les dijeron, no importa qué tan bien le fue al estudiante, les decían, usted hizo un buen trabajo trabajando en estos rompecabezas, y después de eso les dijeron dos cosas. Le dijeron, usted tiene que ser muy inteligente para trabajar con los rompecabezas, o les dijeron, buen trabajo, usted trabajó muy duro en esos rompecabezas, y el esfuerzo realmente que usted hizo pagó. Y luego les dieron 10 rompecabezas adicionales o 10 problemas adicionales que resolver, y eso eran muy difíciles. Estaban diseñados para que fracasaran. Entonces, querían que los niños tuvieran la experiencia de fracaso. Y no importa que tan bien le fue a ellos, y le dijeron, no les fue muy bien en este. No importa si les había ido bien. Entonces, era como para experimentar eso. Fue diseñado para darle a los niños, después de haber hecho el primer experimento, luego la experiencia de falla. El otro, después le dieron un conjunto adicional de problemas. Estos fueron el mismo nivel de dificultad de la primera. Los segundos fueron más difíciles, y por eso casi nadie lo hizo. El tercer conjunto de problemas era igual al mismo nivel de dificultad que los primeros. Entonces, cuando estaban haciendo todo esto, estaban mirando qué tan bien les iba a los niños en los rompecabezas, y les preguntaban qué tanto disfrutaban esos rompecabezas durante el momento en que lo estaban haciendo, y también hablaban sobre qué tipo de rompecabezas les gustaba hacer y qué no les gustaba hacer. Y esto fue lo que encontraron. Es un hallazgo bastante interesante. A los niños que los alabaron por ser inteligentes, si les dijeron, usted es muy inteligente y muy bueno haciendo rompecabezas, ellos dejaron de disfrutar el hacerlo. Dijeron que no les gustaba hacerlo más y ya querían parar. También en una versión del experimento, en ese tercer conjunto les dieron la posibilidad de una escogencia. Usted puede hacer 10 fáciles, pero no lo van a desafiar y no va a aprender nada de eso. O puede hacer 10 que son más difíciles, pero de pronto puede aprender algo al hacer estos, de pronto puede mejorar sus destrezas de matemáticas. A los niños que los alabaron por su inteligencia, escogieron los rompecabezas fáciles. Los que los alabaron por el esfuerzo y el trabajo fuerte, escogieron los más difíciles. Pero este es el hallazgo más difícil de todos. Cuando miraron los puntajes de cómo les fue a los niños en el tercer conjunto de rompecabezas, a los que los alabaron por la inteligencia, sus puntajes bajaron. A los que los alabaron por su esfuerzo, sus puntajes subieron. Y eso fue bastante sorprendente porque tenían el mismo nivel. Y ya habían hecho 10 rompecabezas antes. Todos los puntajes de todo el mundo han debido subir. Y los puntajes de los que les dijeron que habían sido inteligentes, les bajó. Entonces, esto fue el primer experimento que ahora llevó a un grupo de investigación muy grande que se llama Mindset. Mindset, esto es la persona Acura Loral, que fue la que hizo esta, dirigió esta investigación. Pero muchas otras personas han tomado este trabajo. Y esencialmente lo que se ha encontrado es que la mayoría de nosotros en cuanto al aprendizaje, esto tiene, la persona tiene una o dos mentalidades. O creemos que no le hemos dado a nuestra inteligencia, que nos dieron la inteligencia en el nacimiento, y esa es la inteligencia que vamos a tener durante nuestras vidas. O nosotros creemos que podemos volvernos más inteligentes. Y que podemos crecer nuestra inteligencia a través de esfuerzo y estrategias y todo ese tipo de cosas que sabemos que son buenas. Entonces, hay un par de calificadores importantes. Esto fue, los halagos que les hicieron a los estudiantes era presionarlos hacia uno o de estas dos cosas. Estarían a ver si podrían hacer que el estudiante cree y hiera más en los talentos naturales y las habilidades naturales que nacieron con esa inteligencia, o presionarlos hacia la idea de que usted se mejoró porque trabajó más fuerte. Entonces, eso era lo que estaban tratando de hacer con ese experimento. Porque tenían experimentos anteriores que los llevaban a creer que la gente tenía esas creencias diferentes y que podían ejercer influencia sobre su comportamiento. Antes de continuar, hay un par de puntos sobre esto. Las mentes fijas es no solamente para los estudiantes que tienen bajo desempeño. Hay personas que tienen la mentalidad fija y creen que son genios. Algunas personas creen que son más inteligentes, que yo tengo un talento natural. Otra gente dice, yo no soy muy inteligente. Afecta en ambas formas. La gente con mente fija parece verse afectada. No importa si tiene una mentalidad fija y piensa que es inteligente, eso es malo también para la gente. La gente que es muy inteligente, que piensa que son naturalmente inteligentes, tienden a apartarse de los desafíos porque les da miedo estar expuesto a no ser tan inteligentes como ellos creen que son o como la gente cree que son. La gente que tiene mentalidad fija y piensa que no son tan inteligentes, no toman los desafíos porque creen que no son capaces de hacerlo. Entonces, esa es la primera calificación. La segunda es que la mayoría de nosotros no tenemos una mentalidad general, sino que en ciertas áreas, por ejemplo, yo tengo una mentalidad de crecimiento bastante alta en cuanto a la parte de literatura, escritura, todas esas habilidades. Pero tengo una mentalidad fija con respecto a mis habilidades de matemáticas y ciencia. Todo el mundo que enseña matemáticas o ciencia ha escuchado a los estudiantes que dice yo no soy bueno en matemáticas, lo cual es la declaración típica de una persona que tiene mentalidad fija. O yo no soy muy bueno escribiendo. Cuando los estudiantes dicen eso, no están diciendo yo no soy bueno en la escritura ahora. Simplemente yo no lo puedo hacer. Esto no está dentro de mi conjunto de destrezas. Yo estoy seguro que ustedes todos encontraron esto en los estudiantes en algún momento dado. O el estudiante por el otro lado que viene creyendo que Dios no entiende por qué no les dan las notas que merecen. Y esa es otra mentalidad también fija. Entonces, muchos estudiantes pueden tener un área, una mentalidad de crecimiento por un lado y de mentalidad fija por el otro lado. Eso es cierto para muchos de nosotros. Yo primero llegué a esta investigación. Esta es otra área que hice investigación de trampa. Las gentes que tienen mentalidad fija también tienden a hacer trampa. Porque si usted cree que no es bueno en matemáticas y tiene un examen difícil de matemática en frente suyo, usted no tiene muchas escogencias. O usted va a fallar, va a fracasar o puede tratar de hacer trampa. Entonces, esto es una cita de Carol en el libro. En un estudio, los estudiantes de sexto grado, de séptimo grado, respondieron o nos comentaron cómo iban a responder a una falla académica. Hubo una mala nota en una nueva clase. Esos con la mentalidad de crecimiento dijeron que ellos iban a estudiar más fuerte para el próximo examen. Pero aquellos que tenían la mentalidad fija dijeron que podían estudiar menos. Y dijeron que ellos podrían considerarla ser trampa. Esto afecta el desempeño porque interfiere con la habilidad de que ellos sean capaces de hacer el esfuerzo. Realmente es una espiral de malas influencias en su trabajo académico. Voy a mostrarles otro estudio. Se ha hecho muchos estudios. Hay muchas personas que han replicado los trabajos de Carol Dweck. Tiene un impacto importante sobre los estudiantes y cómo se desempeñan, si les gusta o no les gusta la escuela y su actitud hacia el colegio. Ese estudio fue hecho en un programa de Master's MBA. Esto llega hasta posgrado. Entonces estos estudiantes en la clase de MBA, al principio del semestre, donde les dan una medición, una herramienta de medición de mentalidad. Esto era una clase de negociaciones, de cómo negociar exitosamente. Les dieron una herramienta de medición que decía, la herramienta dice cosas como, yo creo que los negociadores nacen así y no son hechos. O yo creo que la gente nace con habilidades de negociación y la gente dice sí o no. Y una serie de preguntas así. ¿Qué le dice a los investigadores si esa persona tiene una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento acerca de negocio, acerca de negociaciones? Entonces, midieron la mentalidad de todos y luego les siguieron al progreso a los estudiantes durante la clase. Y hay dos cosas interesantes. Uno de esos es que les dieron a los estudiantes un proyecto. Era un proyecto de negociación donde se diseñaron para fracasar, donde el vendedor solamente podía llegar hasta acá y el vendedor solamente podía llegar hasta aquí. Le preguntaron a los estudiantes a ver si podían lograr hacer el negocio, pero no puede pasar por aquí ni pasar las restricciones. Y había formas creativas para darle el giro, pero tenían que pensar, tenían que trabajar juntos para poder llegar a ello. Entonces, miraron dos cosas. ¿Qué estudiantes lograron exitosamente hacer el negocio? Y luego miraron cuáles eran las notas de los estudiantes al final del semestre, qué tan bien les fue al final del semestre. Y encontraron... La parte incremental quiere decir como la forma de crecimiento. Los estudiantes que tenían esa visión incremental pudieron hacer ese negocio, mientras que los que tenían la mente fija era más probable que los negociadores... Entre más tuvieran esa visión de crecimiento, era más probable que sobrepasaran los fracasos iniciales y construyeran un acuerdo que llevara a una solución aceptable para ambas partes. Estos estudiantes, los más exitosos, regresaron con esa mentalidad de crecimiento y les fue mejor en la clase. Entonces, los estudiantes con mentalidad de crecimiento tuvieron notas más altas al final del semestre. Esto ha sido demostrado en grandes universidades. Ellos miden en un caso la mentalidad de todos los estudiantes ingresando a la universidad. Y luego les exigieron la pista al progreso durante los cuatro años de universidad. Los estudiantes con mentalidad fija se quedaron igual con respecto a sus notas del colegio y los que tenían mentalidad de crecimiento mejoraron. Entonces, se ha hecho muchísima investigación sobre este tema y los hallazgos son bastante consistentes. Este es un libro que les recomiendo si están interesados. Este libro mira la mentalidad y distintas formas de vida y en distintas etapas de la vida. Yo sé que muchos de ustedes conocen el trabajo de Ken Bain y el libro de Ken, ¿qué hacen los mejores profesores de universidad? Y ahora, ¿qué hacen los mejores estudiantes de universidad? Y lo que hacen los mejores estudiantes de universidad, hay muchas personas exitosas, miraron cómo abordaron ellos la universidad, cómo piensan acerca del aprendizaje. Todas las personas creativas que entrevistamos para este libro son personas que aprenden, aprendices profundos que tienen unas vidas creativas, mostraron una mentalidad de crecimiento sobre ellos mismos y sobre sus amigos. Y sus historias ilustran bien los hallazgos de 30 años de investigación empírica. Ayer hablamos sobre ese punto ciego del experto, que a veces nosotros no podemos ver los desafíos que enfrentan nuestros estudiantes. Y eso es difícil para nosotros ver, porque la mayoría de nosotros tenemos mentalidad de crecimiento en nuestra disciplina. Nosotros podemos tenerla fija en otras áreas de la vida, pero tenemos una mentalidad de crecimiento en nuestra disciplina. Eso no lo vemos con tanta frecuencia en nuestra propia disciplina. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En términos de profesores, como ustedes saben, a mí me gustan las cosas concretas que podemos sacar de la investigación. Aquí tenemos las buenas noticias sobre las mentalidades. Las mentalidades pueden cambiar y pueden cambiar relativamente fácil. Ha habido mucha investigación realizada sobre cómo podemos cambiar la mentalidad de la gente, cómo podemos hacer que la gente se mueva en esa dirección. Y no es difícil. Entonces, cuando la gente tiene información básica sobre el aprendizaje y sobre el cerebro y cómo funciona el cerebro, con frecuencia eso es suficiente para llevarlos a esa mentalidad. Y muchas de las intervenciones que se han hecho en los experimentos son intervenciones de tres pasos que tienen impacto positivo en la mentalidad de la gente. La mayoría de nosotros no nos vamos a senternos y tener una intervención de 45 minutos con el estudiante. No lo vamos a hacer. Entonces, yo quería probar esto de otra forma. ¿Cuál es de los otros ejemplos de profesores que han tenido éxito cambiando mentalidades de dónde podemos aprender? Mary Murphy fue una de los estudiantes de doctorado de Carroll en la Universidad de Stanford. Y Murphy, después de graduarse, empezó a realizar su propia investigación de cómo las cosas que nosotros decimos en la clase o las cosas que nosotros decimos en nuestra parcelación o en nuestro plan de estudio o la retroalimentación que le damos a los estudiantes tiene un impacto sobre la mentalidad de los estudiantes. Yo la escuché hablar en una conferencia. Ella me dio bastante material antes de publicarlo y se voy a compartir una parte con ustedes. Ella le pidió a los estudiantes que le reportaran qué escucharon en el material del profesor que refleja su actitud de entender el aprendizaje. Recibió muchos informes de los estudiantes. Y lo que encontró fue bastante interesante. Resultó que muchos de nosotros dicen cosas sobre el aprendizaje de pasada o sobre decimos cosas en las notas o en nuestro plan de estudios que empuja una u otra cosa y eso refleja nuestra propia actitud. Por ejemplo, ella reportó a los estudiantes que dijeron esto. Un estudiante, él dijo, él es el profesor, usted conoce las fórmulas y los conceptos o no lo sabe. Usted es la persona que tiene las habilidades para entender la matemática o no las tiene. Ninguno de nosotros va a decirle esto a un estudiante, pero las personas lo dicen y esto es algo obvio. Pero lo que quiero es que pensemos en que de pronto hay unas maneras más sutiles de hablar sobre aprendizaje e inteligencia que puedan tener influencia sobre el aprendizaje. La segunda es un poco más sutil, pero es una declaración de mentalidad fija. El 30% de ustedes van a fracasar, 20% de ustedes van a tener una D y eso suena como cosas terribles que decir, pero esto es lo que les reportaban los estudiantes y que escuchaban de los profesores. Entonces, ¿qué tipo de mensaje le enviamos a los estudiantes? El 30% de ustedes no son capaces de hacer el trabajo aquí. Y en los Estados Unidos hablan sobre a veces que los profesores van a decir, mira a la derecha y mira a la izquierda. de tres, solo uno de ustedes se va a quedar aquí. Esa es la idea. Entonces, ella también escuchó charlas sobre mentalidad de crecimiento de profesores. Aquí está un estudiante que dijo, yo tuve un profesor de matemáticas que describió un estudiante de un semestre anterior que él dijo que no era naturalmente bueno en matemáticas. sin embargo, él asistió regularmente a los horarios de oficina, hizo preguntas y terminó teniendo la nota más alta en la clase. El profesor contó esa historia para alentar a los estudiantes a que hicieran las preguntas y que asistieran a las horas de oficina del profesor donde responde las preguntas por fuera de clase. Nosotros hablamos mucho con los estudiantes sobre el tema a tratar pero también transmitimos ideas o nuestra propia opinión o actitud a través de pequeños canales, a través de la parcelación, a través de citas en la oficina y para mí esta es una de las primeras avenidas para pensar en cómo podemos darle un giro a nuestra charla hacia una mentalidad diferente que sea uno de crecimiento para el libro de hacer trampa de copiar que para mí es una persona modelo para esa mentalidad de crecimiento es Joe Ho, un profesor de contabilidad y Joe hizo tres cosas que yo creo que eran ejemplos fantásticos para comunicarle a los estudiantes sobre la mentalidad de crecimiento. él utilizó este lenguaje era parte de la parcelación era parte de la hoja de tareas y era parte de las instrucciones él en su mente tenía esto yo constantemente le tengo que recordar a los estudiantes que ellos son capaces de hacer esto y esto es algo que he debido decir la idea de que nos podemos volver más inteligentes es algo que los científicos nos dicen hay un libro que va a ser publicado se llama Neuroplasticidad cómo nuestro cerebro puede mejorar y nos podemos volver más inteligentes es limitado nos podemos volver más inteligentes dentro de cierto rango algunos de nosotros tenemos unas destrezas cognitivas mejores que otros pero todo se puede mover hacia arriba o hacia abajo en el margen que tenemos y nosotros queremos que los estudiantes sepan esto Joe hizo algo que para mí fue sorprendente al final del semestre él le preguntó a los estudiantes que habían obtenido A en su clase que escribieran un correo corto diciendo cuáles eran las estrategias de estudio que habían usado cómo trataron de aprender en el curso él tomó esos correos electrónicos los incluyó en un documento que le entregó a los estudiantes del siguiente semestre para que ellos vieran bueno estos son sus compañeros y ellos usaron esas estrategias prácticas para que le fuera bien en la clase y esto se ha convertido en un documento que él entrega todos los años pero son historias de éxito de sus propios estudiantes hablándole a otros estudiantes ayer hablamos sobre la idea de enseñarle algo a otra persona es una gran actividad o sea que aquí los estudiantes le están enseñando a sus compañeros a estudiar y a qué hacer para que les vaya bien y este documento lo entrega con una parcelación la tercera cosa que él hace es que él da información y apoyo muy específico para los hábitos de enseñanza esta es una manera de pensar sobre la enseñanza ellos obviamente tienen que adoptar estos buenos hábitos y enseña él enseña su clase con un método socrático que es a través de preguntas y respuestas y él ha observado que muchos de sus estudiantes se sientan afuera del edificio perdón fuera de la clase y se hacen preguntas los unos a los otros como para practicar y él le comenzó a decir a los estudiantes miren a los demás estudiantes hay un grupo de estudiantes que se sientan todos los días allí afuera y practican es buena idea yo quiero que que todos lo hagan y denle la bienvenida a los otros estudiantes para que ustedes tengan una práctica antes de la clase y estén listos para la clase son pequeñas cosas como esa recordatorios apoyo sobre cómo aprender de manera efectiva en la clase yo estaba observando a un profesor de ciencias profesora de ciencias el semestre pasado y ella hizo algo sorprendente y yo dije esa es una mentalidad de crecimiento este era un examen de anatomía el segundo en la clase y ella estaba devolviendo ya los exámenes y ella quería mostrarle a los estudiantes cuál había sido el rango del puntaje en la clase cuál había sido el puntaje más alto el más bajo el promedio entonces les mostró el promedio dijo que estaba bien buen trabajo les mostró cuál había sido el puntaje más alto fabuloso y esto nunca lo había visto antes y es algo que voy a comenzar a hacer ella les mostró esto quien fue el estudiante que obtuvo la mejor o sea que tuvo una mejoría significativa a partir del primer examen o sea este estudiante obtuvo 20 puntos más que en el primero entonces si usted quiere que eso le pase hable con el estudiante para poder obtener esa mejora y luego y puso a Bob Esponja bueno yo no recomiendo eso ustedes conocen a Bob Esponja sí claro desafortunadamente es una de las exportaciones de los Estados Unidos Bob Esponja hay algo divertido sobre esto ella no identificó al estudiante ella solamente dijo a alguien le fue así de bien y un estudiante en la parte de atrás dijo uy ese fui yo y todo el mundo lo aplaudió y fue un momento maravilloso porque este estudiante había sido capaz de hacer esa mejora tan positiva para mí esto es algo maravilloso algo sencillo si todos los días pensamos en estas cosas podemos ver cómo podemos transmitir el mensaje de la mentalidad de crecimiento todas estas técnicas de las que estamos hablando y que yo he estudiado durante los últimos años y he tratado de integrarlas por eso ven estas cosas prácticas yo ensayé un experimento en mi clase justo después de que los estudiantes tomaron el primer examen yo les dije que escribieran en la parte superior del examen un par de frases sobre cómo habían estudiado para el examen esto era como una encuesta y era un examen de ensayo y les pedí que escribieran dos o tres frases sobre cómo habían estudiado para el examen obtuve toda esa información y la comparé con el puntaje obtenido y lo que encontré fue sorprendente y fue totalmente consistente con lo que conocemos sobre el aprendizaje a los estudiantes que no les fue muy bien el examen dijeron cosas como bueno yo leí mis notas volví a leer leí todos los poemas esas fueron las cosas que dijeron a los estudiantes que les fue bien todos dijeron cosas así por el estilo y he resaltado los verbos hice un esbozo de los temas principales que estudiamos en clase escribí ensayos de práctica usé las tarjetas lo que en inglés se llaman flashcards volví a escribir mis notas entonces cuando les entregué los exámenes les dije o sea leer y volver a leer las notas no es el tiquete para tener éxito ustedes tienen que hacer algo tienen que ser más activos en el aprendizaje y esto fue algo que ensayé una vez voy a tratar de ensayarlo más veces para ver si esto es consistente con el tiempo pero fue algo muy claro entonces este fue mi primer intento en ver cómo podía transmitirle esto a los estudiantes o sea no es un misterio es sencillamente hay que trabajar arduamente para que le vaya bien o sea tienen que hacer mil cosas para que le vaya bien el último ejemplo antes de llegar a la última diapositiva para mí esto es algo muy importante y es como normalizar los mejores comportamientos o sea y es como que los estudiantes pidan ayuda cuando la necesitan o que vayan a ciertos sitios en el campus a pedir ayuda o sea los estudiantes que tienen una mente fija no les gusta pedir ayuda porque ellos piensan que van a aparecer no tan inteligentes como ellos quieren que los vean o sea ese tipo de estudiantes con mente fija no piden ayuda entonces lo que podemos hacer con ellos es mostrarles que todo el mundo pide ayuda o sea a veces necesitamos guía necesitamos ayuda entonces yo he visto diferentes referencias a esto en los últimos años y lo primero es que usted viene a la clave viene a mi oficina cinco minutos y eso es como estos pequeños puntos porcentuales que se le pueden dar entonces usted sabe que es normal ir a la oficina al profesor y pedir ayuda obviamente también depende que tan grandes sean vuestras clases si tienen 200 estudiantes yo no lo haría o sea pero si ahí usted tiene que escoger pero si tiene 20 estudiantes lo puede hacer eso va a requerir una hora o dos especialmente al principio del semestre o sea también invitar a personal de apoyo creo que había una persona ayer aquí que habló sobre eso inclusive si ustedes no los invita a hablar asegúrense que por lo menos los estudiantes sepan que pueden ir también se pueden ofrecer vínculos e información sobre el aprendizaje en su parcelación o en su plataforma y muchos de estos están diseñados para los estudiantes cualquier información como esa que le podamos dar es de gran utilidad para los estudiantes y también quiero comentarles algo agregar lo que se llaman son unos wrappers esto es diferente a lo que hice en esa clase de que le pedí que anotaran que habían hecho para estudiar esto y el exam wrappers es al final que los estudiantes escriban un análisis corto como les fue en el examen como estudiaron en que no les fue bien o sea es cualquier pregunta que los haga pensar y que los haga pensar sobre su aprendizaje o sea que me pasó aquí o sea puede ser un par de frases inclusive hay algunos docentes que tienen un formato que entregan y le piden a los estudiantes que respondan a esas dos o tres preguntas sobre cómo estudiaron qué funcionó qué no funcionó y eso eso se puede hacer con cualquier tarea con un paper con una presentación y con frecuencia los estudiantes dicen uy no yo perdí ese examen pero cuando ellos escriben que fue lo que les pasó dijo claro yo no hice lo que yo debía hacer y comienzan a reconocerse o a reconocer que ellos son responsables de lo que han hecho bueno ya estamos al final de la primera presentación entonces lo que les quiero recomendar es la secuencia de las tareas y yo sé que a muchos de nosotros nos gusta pensar al principio que queremos que los estudiantes tomen el curso muy serio y se les da un examen bien difícil pero lo que eso hace es que si usted tiene un estudiante con mente fija que llega a clase y le va mal en el primer examen y eso lo vimos en la investigación ellos no van a trabajar más duro de hecho tienden a retroceder o hacer hacer trampitas o sea que hay pequeñas pequeñas cosas que puede hacer para darle a los estudiantes oportunidades de éxito tempranas y no estoy diciendo que les den un examen fácil al principio o sea a lo mejor es una tarea que tiene que ver con el examen pero las oportunidades de éxito temprano son muy importantes para los estudiantes de mentalidad fija entonces también darles retroalimentación a los estudiantes en un lenguaje de crecimiento y ofrecer instrucciones específicas sobre cómo mejorar yo he visto que muchos profesores le dan retroalimentación sobre papel o sea le dicen aquí te fue bien o aquí te fue mal y por qué obtuviste esa nota y puedes hacer esto para mejorar pero a veces hay como una mezcla de cosas aquí entonces habría que separarlas aquí son aquí estas son las razones por las cuales obtuviste esta nota y esto es lo que tienes que hacer diferente la próxima vez o sea esas dos cosas hay que separarlas y eso eso va a ser de gran ayuda para mejorar la nota para la próxima vez entonces también hay que hay que recalcar el trabajo de los estudiantes actuales o pasados y también usted debe hablar de manera explícita sobre la capacidad de crecimiento de los estudiantes en los cursos actuales y ver cuáles son los desafíos que han podido solucionar y algunas de estas historias sirven de inspiración a los estudiantes ayer hablamos sobre lo sobre qué tan motivante puede ser esto para los estudiantes la razón por la cual le dije que trajeran sus documentos o su parcelación es darles la oportunidad que lo lean y ver qué tipo de lenguaje están usando en esos documentos si es un lenguaje de mentalidad fija de crecimiento si se puede y si puede haber un pequeño cambio aquí si hay digamos oportunidades de espacios en blancos si hay espacios donde usted le puede agregar algo pequeño ustedes tienen que decidir eso para ustedes pero antes de hacer eso vamos a ver qué tipo de preguntas tienen ustedes sobre esta teoría sobre esta investigación y si esto aplica a sus estudiantes o no no sé si tienen la persona con el micrófono aquí si hoy tiene doble tarea fotografías y micrófono si un momentico que necesita un recepto bueno él va a hablar en inglés yo creo que es muy importante la actitud del docente que él realmente escuche lo que el estudiante tiene que decir porque en la clase siempre van a encontrar estudiantes que no hablan que no participan pero usted de todas maneras los puede mirar y yo creo que eso es muy importante también trate de evitar mostrar su inteligencia porque a veces usted está tan preocupado por usted mismo como docente que a usted se le olvidan sus estudiantes sí yo pienso que este es un punto muy interesante porque hay estudiantes que a lo mejor no están participando y a lo mejor están pensando ellos mismos que no son capaces de hacer el trabajo mirarlos invitarlos a la conversación es un punto interesante otra manera de normalizar un buen comportamiento es encontrar una manera al principio del semestre o sea lograr que participe de alguna manera breve en la clase porque entre más tiempo pasa sin que el estudiante habla en clase menos probabilidad hay de que vaya a hablar en algún momento o sea que la idea es que a lo mejor vayan a la oficina un día o hacer que todos digan algo en clase y eso y eso es para hacerles saber que ellos lo pueden hacer que la perspectiva de los estudiantes es bienvenida tienen alguna otra pregunta algún otro comentario sobre esta investigación han visto esto en vuestros estudiantes esos estudiantes que tienen una mentalidad como fija alguna otra pregunta algún otro comentario ahora el experto ha llegado he llegado a la iniciativas con los estudiantes para promover un mejor ambiente en la clase, principalmente cuando tengo el primer test. Esto es lo que llamamos el medio termo 1. En ese medio termo hay un minuto porcentaje que quizás algunos estudiantes tengan un resultado indescribible. Entonces, me encuentro con ellos al final de la clase para darles un feedback. Y en ese feedback, me daré mi percepción de cada uno de ellos por qué creo que tuvieron ese resultado. Obviamente, ellos también me correctan. Y ellos también escuchan las consideraciones académicas sobre el objetivo de que llegamos con la clase. Y también, me intento decirles cómo han visto la clase, la profesora, si habla demasiado rápido o no, o si las trabajas son muy pequeñas, o si hay pocas oportunidades, o que quizás tienen otras actividades, o incluso el contenido de una clase, o si quieren promover el uso de la clase. Así que, al final de ahí, terminamos con unos compromisos, unos compromisos, unos compromisos de lo que los estudiantes deberían hacer para hacer ese resultado o esa clase. De ese grupo, lo que uno escucha es un sincero gracias, porque los estudiantes realmente valen el interés de la profesora. Y de ese grupo, me gustaría decir que 70 o 80% de ellos ponen en lugar un cambio muy bueno y muestran más confianza en la clase. Y los estudiantes incluso participan más. Y debido a esa confianza que se sienten, los estudiantes muestran una fase diferente, aparte de la que vimos primero cuando empezaron la clase. Yo estuve leyendo un libro sobre enseñanza y aprendizaje, lo he estado leyendo esta semana, y el libro recomienda exactamente lo que usted acaba de decir, o sea, devolverles el examen personalmente para que usted pueda hablar con el estudiante sobre qué le fue bien, en qué no le fue bien. Así que usted debería escribir su propio libro. Me parece una idea excelente. Esta es una inversión en tiempo que usted está haciendo con los estudiantes y lo que tenemos que decidir. Obviamente, dependiendo de cuántos estudiantes tengo, si puedo invertir ese tiempo. La otra cosa que me gustó de su comentario es, no es que, bueno, esto fue lo que usted hizo, o que hizo diferente, sino qué compromiso va a hacer usted para cambiar su resultado para la próxima vez. Es como una visión a esa estrategia. Quisiera saber si tienen algún comentario para que ustedes ya miren su propio documento. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas de las preocupaciones que tenemos los docentes Muchos de los preocupaciones profesores tienen que ver con las habilidades que estudiantes tienen que leer o escribir en diferentes disciplinas. Cuando escucho las ideas que se han compartido y lo que estamos analizando, me recuerdo el trabajo que estamos haciendo en el programa ECHO en la universidad que tiene que ver con las habilidades de comunicación que los estudiantes deben tener. Por ejemplo, cuando miramos la lista de pequeñas prácticas que podemos seguir, no tiene que ver con lo que los profesores hacen, los que tienen que seriamente el desarrollo de leer y escribir en su área de disciplina. Y no es necesario que los estudiantes tienen ya las habilidades de leer y escribir sobre la disciplina. Y, como dijimos, los estudiantes tienen que ver con las habilidades de los estudiantes. Así que los profesores pueden dar oportunidades de las habilidades de los estudiantes para enseñar a los estudiantes cómo leer o escribir o escribir en este tema. Así que los estudiantes pueden dar oportunidades para que los estudiantes puedan saber que los estudiantes se desarrollan en esa disciplina. Así que en la universidad, estamos trabajando con muchos profesores que están en ese tipo de mindset para saber que podemos entrenar a los estudiantes para enseñar a los estudiantes para dar oportunidades de él o ella muy específicas. Así que él o ella pueda desarrollar bien. Sí, y darles la estrategia específica es una parte muy importante de ese proceso. Es importante que tengamos una mentalidad de crecimiento para con nuestros estudiantes y que sepamos que no todos son genios. Inclusive nosotros no todos somos genios. Y a lo mejor hay algunos estudiantes en su clase que nunca van a poder obtener una A. Pero probablemente pueden pasar de una C a una B si trabajan duro. Ese debería ser nuestro objetivo. ¿Cómo podemos ayudarles para asegurar que cada estudiante puede mejorar un poco? Pero nosotros tenemos que creer en eso. Probablemente el 99% de nosotros tiene una mentalidad de crecimiento para nosotros mismos en nuestra disciplina. No estaríamos aquí si ese no fuese el caso. Solamente tenemos que aplicar esa mentalidad a los estudiantes. Gracias. 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 Esa es la expresión la imagen como cohetes. Gracias. Somos todos responsables de ayudar a los estudiantes a entender cómo aprenden. Bueno, el objetivo aquí es que ustedes tengan la oportunidad de mirar lo que han traído y si hay alguna oportunidad de mi parte de hacer un cambio y también hacer nuestra segunda parte. Así que vamos a ver si podemos hacer esto. Bueno, vamos a tomar 5 o 10 minutos y espero que ustedes hayan hecho la tarea. Pero si no trajen su personalización, pueden hablar con la persona a vuestro lado. Creo que uno de los obstáculos principales de la posibilidad de la cultura social y cultural, no soy profesor de la sala, pero trabajo en educación desde la perspectiva de la construcción de la construcción local. Cuando hablo con profesores en áreas remotas, creo que el contexto de la pobreza es una constancia para mantener la actividad positiva entre los estudiantes. Lo que hemos hecho en responder a ese proceso es trabajar con toda la comunidad para crear una actividad positiva y un cambio de la mente en el aspecto social y cultural. Y luego el esfuerzo de los profesores han sido beneficiados por esta actividad. Así que hemos demostrado que después de tres años de trabajar continuamente en la comunidad rural, es un punto maravilloso que podemos ayudar a los estudiantes a tener una mentalidad de crecimiento y podemos empoderar a los estudiantes que están en estas áreas de desventaja para que se den cuenta que ellos pueden salir de allí. Y también es cierto que algunas culturas tienen más o menos mentalidad fijas con relación al aprendizaje. Si es un sistema escolar donde los estudiantes les muestran el camino y toman el buen camino que los lleva a los buenos trabajos, entonces ese es un sistema que los pone en una mentalidad fija y hay que sacarlos de allí. Pero sí, las cosas como pobreza y las personas que están en esas condiciones necesitan esa mentalidad y me encanta saber que eso es algo que forma parte del trabajo que usted está haciendo. Bueno, vamos, ahora miren su parcelación. Sí, tomen cinco o diez minutos, miren su documento, a ver si ustedes le pueden hacer un cambio, a lo mejor agregar una palabra, una frase, algo que puede transmitir el mensaje de mentalidad de crecimiento. Bueno, aquí está el plan para el resto de la parte que tenemos, que va a ser un poco más largo, pero vamos a estar haciendo cosas. Voy a darle primero la última miniconferencia y luego vamos a mirar las cosas que pusimos acá. Él está haciendo como borrando algunas cosas. Si ve algo que está repetido más de una vez, va a estrechar un poco más la lista. Y una vez que terminemos esto sobre motivación y ustedes han tenido la posibilidad de hacer las preguntas, vamos a hablar un poco sobre eso. Lo que voy a hacer esencialmente es, las personas que están interesadas en esto, vamos a llevarlo a una lista más pequeña. Si están interesados en pensar en esto, llegamos aquí y agrupamos a las personas de acuerdo con el tema y dar un poco de tiempo para nosotros y ver si podemos tener estrategias prácticas de cada grupo para manejar estos problemas. Esto es lo último que vamos a hacer juntos, mirar los desafíos que ustedes enumeraron al principio del día. Si quieren agregar un desafío que no lo ven aquí, pueden venir y escribirlo en algún momento. De pronto vamos a hacer las preguntas y respuestas después de esto. Vengan y asegúrense que las personas tengan la oportunidad de hablar sobre qué están interesados. ¿Están viendo aquí algo, un traslapo? ¿Está viendo traslapo? Sí. Bueno, entonces, uno de los últimos temas aquí hemos estado hablando sobre esto y se ha presentado en distintas formas. No tengo una fórmula mágica porque es un desafío muy importante al que nos enfrentamos todos. Lo que voy a hacer esencialmente es pensar en el núcleo. Nosotros estamos hablando sobre el periodo de clase. Yo creo mucho en un marco, en la parte de apertura y el cierre de la clase y pequeñas cosas que podemos hacer para lograr hacer la diferencia. Yo creo que eso también es cierto para todo el curso. Hay cosas que podemos hacer al principio del curso, de cómo lo enmarcamos, de cómo lo iniciamos y cómo lo terminamos. Y cosas que podemos hacer que también tienen el potencial de una motivación, herramienta de motivación. Y nosotros estábamos hablando antes sobre si nuestro trabajo es como encender ese fuego en cada estudiante o crear un entorno en el cual los estudiantes se pueden motivar. Y esto es de lo que vamos a hablar después. Cómo podemos hacer un entorno que lleve a que los estudiantes lleguen a aumentar su motivación. En eso estamos trabajando. Entonces, pero yo quiero comenzar con una diapositiva que está relacionada con la pregunta que hicieron ayer. ¿Por qué a veces los estudiantes que vienen motivados pierden su motivación? Y algunas de las respuestas que ustedes dieron a eso están conectadas con la primera diapositiva que ya preparé. Esto es un estudiante que dice, me acuerdo, alguna de mis clases de matemáticas que estaba tan frustrado, porque honestamente, ¿cuándo voy a tener que hacer el, averiguar el volumen de un tetraedro? Esto de pronto los estudiantes que están interesados en un tema y dicen, ¿pero por qué estoy aprendiendo esto? Con frecuencia, esto es como la fuente de los problemas de motivación, que los estudiantes no ven el propósito de lo que están haciendo. Entonces, es de mucha ayuda saber que lo que estoy aprendiendo se aplica en el mundo real. Y yo voy a utilizar los conceptos que aprendí en clase cuando realmente estoy afuera. En el primer día de clase, el Dr. X utilizó una ducha como un ejemplo de un sistema controlado y averiguamos qué era el actuador, el sensor. Y entonces, ahora que cada vez que me ducho, pienso, no puedo dejar de pensar en los controles. Entonces, tenemos que mirar en la brecha entre lo interesante y eso que sea parte del curso y qué es lo que estamos haciendo hoy en clase. Y yo creo que con frecuencia esa es la brecha que encontramos. Esto es parte de lo que vamos a hablar sobre el objetivo para aprender y cómo podemos ayudar a crear un aprendizaje con más objetivos y especialmente un tipo de aprendizaje con propósito. Es una investigación que se llama Aburrido, pero importante. ¿Cómo le ayudamos a la gente a aprender algo aburrido, pero importante? Es una buena pregunta. No es aburrido para nosotros porque nos gusta nuestra disciplina. Tenemos algunas cosas que sí son aburridas para los estudiantes. Entonces, voy a volver a hablar sobre Ken Bain. Muchos de ustedes no han visto trabajo de Ken. No sé si cuando él vino acá o han leído sus libros. Y de pronto pueden recordar que lo que Ken argumenta es que la manera como necesitamos enmarcar nuestros cursos es construirlos alrededor de problemas, desafíos y preguntas que le hacemos a los estudiantes al principio de la clase. Y no llegar a la clase y decir, bueno, aquí está una caja de contenido para ustedes, a ustedes les debe gustar. Y Ken argumenta que nosotros debemos tratar de... Somos curiosos de manera natural, pero tenemos que despertar esa curiosidad abriendo el curso con un problema grande o con una pregunta grande o con un desafío grande. Y lo que Ken argumenta es que muchos de nosotros tenemos eso en nuestras mentes. Nosotros sabemos que nuestras disciplinas y nuestros cursos son respuesta a una pregunta grande, como que el mundo ya ha hecho esa pregunta durante 100 años. Pero en vez de comenzar con esa pregunta, nosotros comenzamos inmediatamente con la respuesta. Entonces, Ken dice, lo que él vio que fue diferente entre profesores altamente efectivos y los menos efectivos era que los más efectivos pasaban tiempo sobre la pregunta al inicio de la clase. Y ellos estaban dispuestos a decir, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver aquí con esta disciplina? O con la forma que entendemos el mundo. ¿Cuál es la pregunta que este programa está tratando de resolver? Cabemos un poquito allí en eso. Y luego el curso les va a dar las herramientas para ayudarles a responder a esa pregunta a ustedes mismos. Pero la mayoría de ustedes dice, aquí está la respuesta. Y los estudiantes dicen, pero yo no hice ninguna pregunta. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo podemos nosotros enmarcar el curso como un desafío para decir, esto es algo que tenemos que hacer para el final del semestre? Yo no quiero decir pasar un examen, sino algo interesante, desafiante para el estudiante. Y una vez que los interesamos en ese desafío, podemos decir, ah, bueno, ahora quieren mi ayuda para que llegue allá. Comencemos entonces el curso. Ken señala esto de manera muy específica. Construir la experiencia de aprendizaje. Y esto es cierto no solamente para los cursos, sino para los periodos individuales de clase. En su libro dice que qué hicieron las personas efectivas en sus conferencias o en sus clases. Los que dan clases efectivas, esto es una estructura de cinco partes. Comenzó con una articulación de un problema o una pregunta. Esto es la manera siempre que él comienza así. Primero, vamos a articular el problema o la pregunta. Segundo, ¿por qué importa? ¿Por qué esa pregunta es importante? ¿Por qué este problema importa? Y él sugiere que el número dos fue sumamente importante. Con frecuencia, grandes conferencistas tratan de asegurarse que la número dos se conecta con lo que la audiencia está interesada. ¿Por qué es significativo o relevante para usted, para mis estudiantes hoy? Y pasan tiempo allí. Puede ser que para una persona de 18, 19, 20 años en mi universidad, ¿por qué eso es significativo o relevante para él o ella? Tres, darle a los estudiantes la oportunidad de por lo menos pensar en la respuesta. No han escuchado la conferencia todavía, pero tienen la oportunidad de pensar, ¿cuál sería mi respuesta potencial a esta pregunta? ¿Cómo podría yo comenzar a tratar de resolver este problema? El cuarto es lo que normalmente hacemos, es dar la respuesta. Pero eso para Ken, cuando él comenzó a ver los grandes conferencistas o los grandes profesores, pensó que era lo menos importante, porque las personas no están escuchando simplemente y no hacen ese procesamiento activo. Ellos lo hacen si las tres primeras cosas se dieron, pero si usted llega y da directamente la respuesta, eso no se va a dar. Y luego lo último era terminar con un problema o una pregunta que los deja pensando. Esto pueden decir, bueno, esto es como la televisión, estamos toda la temporada y al final hay algo como que, espérense, ¿ahora qué va a pasar? Entonces eso le deja a uno intrigado para volver a ver el show la otra semana. Y Ken vio esto en las personas que él observó, los más efectivos. Él habla sobre la construcción de una experiencia de aprendizaje y esto es la estructura de un gran curso. Entonces, el suministrar esa respuesta, ese es el corazón, el meollo del asunto. Uno, dos, tres y cinco forman parte del marco. Y para mí, esta es la parte de la pequeña enseñanza. Son las cosas que tienen un impacto en la manera como describimos el curso a los estudiantes, la manera como iniciamos el curso y la manera como finalizamos el curso. Y todas las cosas que están en la mitad, si hacemos esas cosas bien, podemos regresar a esas cosas. Recuerden, por eso es que estamos haciendo esto. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ve esto. Esto es una universidad, se llama el Western Polytechnic Institute en la ciudad donde yo vivo. Y ellos decidieron embarcar sus cursos de esta manera dentro del currículum. Entonces, los cursos están vinculados y hay dos cursos que están diseñados para resolver a esta pregunta. Por ejemplo, ¿podemos alimentar al mundo? La utilización de etanol en la gasolina causa escasez de alimentos. ¿Cuáles son los peligros y los beneficios de la ingeniería genética para las plantas alimenticias? Aprenda acerca de esto y trabaje para resolver las paradojas de nuestra institución alimentaria. También la desnutrición de los pequeñitos y el problema de poca y demasiada alimentación, obesidad. ¿Y cuáles son las soluciones y son políticas económicas, biológicas y químicas? Entonces, los estudiantes hacen esto y al final del semestre tienen una presentación de pósters con su solución a uno de estos problemas. Estos son los estudiantes haciendo la presentación de pósters. Lo hacen en el centro estudiantil. Hay uno acerca de agua, hay otro sobre combustible. Ellos trabajan juntos para identificar problemas grandes para darle el marco. Esto se hace dentro del plan de estudio, dentro del currículo. Y tenemos que pensar cuál es el problema o el desafío grande que anima este curso y cómo yo puedo aterrizar esto al principio de la clase. El segundo ejemplo aquí es un miembro del profesorado que habla sobre la idea de que uno de los factores de desmotivación es que los estudiantes están haciendo el trabajo para una audiencia de uno. Bien sea una prueba, una presentación, un trabajo, se hace para usted y solo para usted. Entonces, él argumenta que una de las formas que él trata de sacar eso es ampliando la audiencia que ve el trabajo de los estudiantes. Él tiene a los estudiantes, hizo que crearan páginas de Wikipedia en los temas de historia que tiene en su clase. Entonces, Wikipedia tiene un programa para esto. Es como un currículo de 12 semanas que se puede utilizar para ayudar a crear mejor contenido para Wikipedia en su curso. Entonces, si usted va en línea, no me acuerdo exactamente cuál es el link, pero lo pueden encontrar. Estos son cursos de historia, de introducción a la historia, estudiantes de historia que están contribuyendo a mejorar Wikipedia con su investigación y con su participación en este proyecto. Entonces, se está tratando de que ellos salgan de eso. Yo le estoy dando a usted y usted me da algo a mí. Entonces, ¿cómo podemos ampliarle la audiencia a los estudiantes para que trabajen para proyectos reales? Y un ejemplo rápido que yo doy, les voy a mostrar otras cosas también. Este profesor, Ken habla sobre él, es un profesor de cálculo que tiene un principio que se llama WGAD, W-G-A-D. Y en cualquier momento en el periodo de clase, un estudiante puede levantar la mano y dice, ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Entonces, en cualquier momento en la clase, cuando están haciendo el tetraedro, el estudiante levanta la mano y dice, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué necesito saber esto? Y la promesa que él les ha hecho es que yo voy a parar, le voy a explicar a usted que con el fin, esto lo hacemos porque le ayuda a usted a hacer esto y la razón es porque le va a ayudar a finalmente hacer esta otra cosa. Entonces, para poder seguir de la pista lo que está haciendo. Y me gusta esa idea, aunque yo me pregunto si sería mejor pedirle a los estudiantes que hicieran eso y que le preguntara al profesor, ¿por qué? ¿De dónde va a llevar esto? Desafortunadamente, la pregunta no está resuelta. Están pensando y dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, yo no estoy seguro si importa si usted lo hace o si él hace la pregunta o si usted la hace. Cuando estamos perdiendo la motivación. Ahora, yo dije que iba a ser un poco más específico y voy a mostrarles una nueva investigación sobre motivación y sobre pensar cómo podemos llegar más profundamente a esta idea de enmarcar el curso. Este estudio salió en diciembre del 2014 y se llamaba Aburrido, pero importante. ¿Cómo motivamos a los estudiantes que sigan haciendo las tareas aburridas, pero que son importantes? Se hicieron varios estudios en esta área. Dos de ellos fueron estudios observacionales, donde observaban a las personas y veían lo que las motivadas. Y dos fueron estudios experimentales, donde trataron de cambiar algo y luego ver qué motivaba a los estudiantes que persistían en esa tarea de aprendizaje. Voy a comentarles sobre cada uno de esos. En el primer, los investigadores miraron estudiantes de bachillerato. Bachillerato. Entonces, en el último año de bachillerato, estos eran estudiantes de bajos ingresos, minorías en los Estados Unidos, donde todos planeaban ir a la universidad. Entonces, se estaban enfrentando a desafíos, porque por la situación, todos planeaban ir a la universidad. Todos habían sido aceptados en la universidad y tenían planes para ir a la universidad. Entonces, les preguntaron en la primavera del año, del último año, cuestiones sobre motivación. Y ellos vieron básicamente tres tipos de motivaciones y esto es lo que la investigación nos llevó a ver la motivación. Hay distintas teorías acerca de motivación y cómo las separamos. Esto fue lo que ellos utilizaron. Los estudiantes tenían una motivación que fuera extrínseca, porque querían ir, porque querían sacar dinero luego, querían ganar dinero, tener un buen trabajo o algo así. Querían una recompensa por su aprendizaje o por su escolaridad. La motivación autoorientada, intrínseca, lo querían hacer por razones internas, pero eran razones que eran orientadas hacia la persona, porque yo quiero ser mejor persona, porque yo quiero ser más inteligente o más creativo, o yo quiero ser una persona más educada. Entonces, es intrínseca, no como una recompensa, pero orientada hacia sí mismo. O intrínseca, pero autotrascendente. Ellos creían que querían aprender porque pensábamos que podían hacer del mundo un mejor lugar para ayudar a sus familias o a sus comunidades o a la sociedad en general. Entonces, miraron y vieron los estudiantes dónde caían dentro de esa escala, qué tanta era su motivación en estas tres cosas. Y luego, les siguieron la pista para ver cuántos de ellos persistían en el primer semestre de universidad. Y luego volvieron a ver sus motivaciones, a ver qué tipo de motivación le ayudó a los estudiantes a continuar durante el primer año de universidad. El primer semestre en los Estados Unidos es donde los estudiantes se salen, donde hay una deserción importante. Eso es lo que estaban tratando de ver. La teoría era, no van a leer todavía eso, la teoría era que la motivación intrínseca y con motivación interna era la más principal porque eran estudiantes pobres que decían que lo que más los motivaba era el prospecto de tener un buen trabajo y levantarse de esas circunstancias. Esa era la teoría. Pero se preocupaban sobre esta última porque había otra investigación que ha mostrado que la autotrascendencia, es decir, trascender por uno mismo para hacer algo por otra persona, era para las personas que tenían un nivel bajo. Entonces el apoyo de esa idea viene de investigación observacional de personas haciendo trabajos sucios, es decir, que requieren tareas repetitivas, por ejemplo, los recogedores de basura, los que limpian los hospitales, los guardianes de las prisiones. Estos individuos con esos trabajos encuentran su trabajo más significativo y lo hacen de manera más efectiva cuando se enfocan en el beneficio de esas tareas para ayudar a otras personas y a la sociedad en general. A esas personas que trabajan en estos trabajos, esto es un trabajo esencial para la sociedad, ayuda a la gente y eso hacía que se motivaran más. Y aquí esto es lo que encontraron. Esto fue la escala de motivación de los que tenían la parte de autotranscendencia, autotranscendencia, si lo pueden ver, a la izquierda, los que mostraron una motivación débil con autotranscendencia, solamente el 30% entraron después en el semestre, los que tenían una motivación alta más del doble, moderado y alto. Y esto fue sorprendente para ellos, para estos investigadores, porque no era lo que esperaban. Pero esto de las tres motivaciones, las que fueron motivados extrínsecamente porque querían ganar mucho dinero o un trabajo que pagara bien, eso fue un predictor negativo. Entre más decían que esa era la motivación, era menos probable que estuvieran en la universidad después de los cuatro años. Ahora, ahora voy a comentarles sobre el segundo. Eran dos estudios así y ambos mostraron lo mismo. Pero luego querían ver, y este es mi interés siempre, ¿puede usted recordarle a la gente acerca de esa motivación autotrascendente? ¿Pueden llevar hacia allá y hacer una diferencia en cuanto al aprendizaje? Hicieron algo interesante. Hicieron lo que los estudiantes en clase de psicología, antes del final del semestre, el profesor les mandó un correo electrónico y les dijo, hay una revisión de 100 preguntas, y les voy a dar 100 preguntas. Una oportunidad de revisión es de escogencia múltiple. Si usted hace esa pregunta de revisión, le va a ir bien y va a aprender este material de manera más profunda. Pero es importante que usted pase tiempo en cada pregunta. Entre más tiempo pase usted en cada pregunta, mejor le va a ir y mejor le va a ir en cuanto al aprendizaje y al puntaje o la nota al final del semestre. Y luego les dieron, los pusieron en una o dos condiciones. En una condición, hicieron este pequeño ejercicio antes de hacer la revisión. Escribieron una reflexión breve en respuesta a decirles de cómo podría el mundo ser un mejor sitio. Les leyeron un ensayo breve sobre estadísticas y testimonios de cómo muchos otros estudiantes percibían que el aprendizaje en términos de autotrascendencia podría ser del mundo un mejor mundo. Y esto, los estudiantes escribieron una carta corta para futuros estudiantes sobre sus razones para aprender. Era como para recordarles, miren, el aprender en esta disciplina puede hacer que el mundo sea mejor. El otro grupo de estudiantes tuvo una intervención que era similar a esta en forma, pero era cuál es la diferencia entre el aprendizaje del colegio y el aprendizaje en la universidad. Dígame cómo es de diferente el aprendizaje en la universidad que el aprendizaje en el colegio. Antes de hacer la revisión del examen, tuvieron una de estas dos intervenciones. Y luego miraron y vieron qué tanto tiempo pasaron los estudiantes con las preguntas. Entonces, el tiempo pasado por pregunta, en la condición controlada, pasaron como 25 segundos por pregunta, y en la de autotrascendencia, casi 50 segundos por pregunta. Entonces, todo lo que fue diferente aquí fue recordarles un poco antes de entrar a hacer esta revisión de cómo el aprendizaje podría llevarles a tener un mejor mundo. Y esto fue cierto en los otros estudios también que se han hecho sobre el tema. Entonces, para mí, esto es una posibilidad bastante interesante que en vez de enfatizar cómo el aprendizaje tiene un objetivo, podemos pensar en enfatizar cómo el aprendizaje en el curso puede llevar a que el mundo sea un mejor lugar, cómo puede ayudar a los estudiantes a que ayuden a su comunidad, a su familia, a la universidad. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos por experiencia propia, esto es cierto para nosotros también. Usted quiere ayudar a la gente y por eso están aquí. Ustedes quieren ayudar a los estudiantes a aprender y ustedes creen que pueden ayudarles. Ustedes no están aquí por el dinero, a menos que usted le paguen más que a mí. Ustedes no están aquí por el dinero. Esto no es la profesión en la que uno va a entrar si quiere ser rico. Nosotros sabemos, y también a las 11 de la noche, un lunes en la noche, y tiene que terminar, estar listo para clase. El mundo en el que usted está, bueno, yo tengo que tener un mejor salario. No, yo le debo esto a mis estudiantes. Tengo que escribir para mañana porque es mi obligación para ellos. Usted piensa en ellos. Esta investigación es lo mismo, es cierto para ellos. Eso es la mayor motivación, pensar en cómo pueden hacer del mundo un mejor lugar. Entonces, cuando pensamos en cómo enmarcar el curso alrededor de un problema, un desafío, o una pregunta, es algo en lo que podemos pensar. Y cómo, de manera, en la vida diaria podemos recordarles eso, podemos continuar y devolvernos a eso. No tengo una respuesta fácil, pero esto es algo que si nosotros continuamos a reflexionar sobre ello, y lo tenemos en nuestras mentes, y lo pasamos a la mente de los estudiantes, pero quiero agregarles una parte. Una de las formas como podemos motivar a los estudiantes es ayudar a los otros estudiantes en clase. ¿Cómo funciona la universidad que mira a los estudiantes y les pregunta 10 años después de haberse graduado? ¿Cuál fue la parte más importante de su experiencia en la universidad? ¿Qué le importó más? ¿Qué se acuerda todavía a usted? ¿Por qué se siente orgulloso de haber ido a la universidad? Esto se le hace a los estudiantes en distintos intervalos después de haberse graduado hasta 10 años. 10 años después de la universidad, ¿qué fue lo que dijeron que era lo más importante? Las relaciones que habían creado en la universidad con los otros y con los profesores y con los miembros de la universidad. Y esto probablemente podemos pensar en nosotros en esto. Yo tomé clases en la universidad sobre las cuales no me acuerdo absolutamente nada. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros ha tenido la misma experiencia, pero nos acordamos de las relaciones que formamos. Ellos argumentan en este libro que las conexiones emocionales con otros miembros de la comunidad suministran una motivación muy fuerte. Entonces tenemos que pensar en cómo llegar a esa idea de cómo los estudiantes pueden ayudar a tener éxito en la clase y esto nos lleva a los estudiantes trabajando en grupo para resolver estos tipos de problemas. Entonces, esta es nuestra última diapositiva sobre esto. Lo primero es sencillo abrir la clase o el curso o el plan de estudio si es parte de su parcelación con una descripción de los problemas, preguntas o desafíos de su curso. ¿Qué le va a ayudar a hacer el curso para que el mundo sea un mejor lugar? ¿Cómo podemos nosotros aterrizar esto y cómo podemos pasar no cinco minutos al principio del semestre diciéndolo, pero dejar que los estudiantes lo vean de una manera activa? Abrir unos periodos de clase individuales con esa presentación de un problema, pregunta o desafío. Esto es el curso, pero es también el periodo individual de clase también. Esto para mí, en los Estados Unidos, el aprendizaje de servicios de la comunidad es más popular. Muchos miembros del profesorado lo están haciendo. Si ustedes van a estar el viernes en la mañana en la conferencia sobre trampa, les voy a hablar sobre esto. Es bastante importante lo del trabajo con la comunidad, pero les voy a dar un ejemplo. Hay un miembro del profesorado de contabilidad cuyos estudiantes trabajan con adultos mayores en un centro de vivienda de adultos mayores. Y ella les dice, al final del semestre vamos a ir a este centro de vivienda de adultos mayores y vamos a ayudarles a que hagan sus cuentas de impuestos gratis. Y ese es el desafío para los estudiantes. ¿Qué tienen que hacer durante el semestre? Es aprender contabilidad de manera que le pueden ayudar a los adultos mayores. Y cuando yo tengo las estadísticas de eso y ellos ayudaron a esas personas a ahorrar 750 mil dólares con el trabajo que hicieron. Y esto es realmente un factor de motivación, poder realmente ayudarles a estos adultos mayores a conseguir esos reembolsos de impuestos. Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo usted puede hacer que los estudiantes se comprometan a resolver un problema de la comunidad? De pronto ni siquiera que vayan, pero piensen, ¿qué podemos hacer para lograr hacer la diferencia aquí? Y suministrar oportunidades a los estudiantes a que se ayuden el uno al otro a tener éxito como aprendices. Por ejemplo, ¿cómo pueden ayudarles a los próximos estudiantes a tener éxito en la clase? Y esto lo podemos hacer con el contenido del curso también. Bueno, como les dije, no es que tenga un botón mágico para esto. Para mí, esto me parece una forma prometedora de pensar en esto, de marcar la clase y de seguir regresando de la manera más regular a recordarle a los estudiantes. Por eso estamos aquí. Esto hace una diferencia para usted o para el mundo. Y allí es donde debemos tratar de ir. Entonces, ahora quiero parar un momento y ver qué piensan ustedes al respecto. ¿Pienso algo sobre eso? Sí, adelante. Todo el camino aquí. En el CEDU se viene trabajando. En el CEDU, hemos trabajado en la transformación de cursos como estrategia y un programa. Creo que están familiarizados con eso. Pero, en el año pasado, hemos trabajado en el aprendizaje de cursos y fui asistente a un profesor de salud pública. Y los estudiantes trabajaron con la comunidad de Salgar, que está cerca de la ciudad. Ellos asistieron a un centro de salud pública. center, a nursing home, and others worked for the community. They just get together and carry out different activities. What I would like to say about it is that students were divided into six groups, and a specific group made up by five students have in mind to open a foundation to help the old age people, and they even started with a Facebook page, and they have also launched campaigns within the university, and last year they were given wheelchairs, and they just work on different campaigns in order to give them health care, goods to the old age people, so the idea is for professors to be motivated. Yesterday, I was thinking about this strategy, and the professor, perhaps she decided to do it in that community, which name is Algar, because she was familiar with adult age there, where did they meet, but now during the second half of this year, which is the adoption of this, because she continued working with this strategy, she's going to allow for some students to choose the community in which they want to work. Perhaps last year, she had some fears about it, because she felt that she could not control all students, but she said that this year, if I'm not wrong, she was going to allow for students to choose the community, whether close to their houses, or elsewhere in the community, or even in Salgar, but she wanted to rescue that so that the students will be encouraged and will continue working. That's great. That's a perfect example. That's a perfect example. That's a perfect example. That's a perfect example. That's what you spoke about. Well, I mean, doing a transformation, like in your class, it's not quite a long, no particular, but I think it's possible. I think it's possible. And for those of you who are working in the community, and are willing to do that in the gran cambio para mí. Ese es el tipo de cambio que puede hacer una gran diferencia. Y he visto miles de ejemplos de esto y he observado clases donde los miembros del profesorado están haciendo eso. Si esa es la manera, sí, háganlo. Pero yo vi a alguien haciendo esto de una manera más pequeña. Fue un profesor en una escuela técnica que enseñaba carpintería y generalmente sus estudiantes hacían un proyecto al final del semestre que llevaban a casa. Y después de haber aprendido sobre esta investigación, él dijo, sí, era un centro de bajos ingresos cerca y dijo, bueno, ahora vamos a fabricar todo para ellos. Vamos a preguntarles qué es lo que necesitan. O sea que los estudiantes estaban haciendo lo mismo, trabajos de carpintería, pero los estaban haciendo para alguien más. O sea que fue un pequeño cambio a lo que ya estaban haciendo. Me parece que esto es posible. Gracias. Quisiera complementar. Quisiera complementar lo que fue explicado por Vanessa, porque fuimos a la misma comunidad de aprendizaje, trabajando en el aprendizaje de aprendizaje. Yo creo que, sin duda, para todos los que han participado en este tipo de actividad, ha sido muy enrichido, no solo para el profesor, sino para nuestras clases. Y para ver cómo, desde diferentes áreas de conocimiento, hay una estrategia valida. Es una carrera de aprendizaje de aprendizaje, trabajos de ingeniería, en la creación del estudiante, en laOO de la industria, en el área de la sociedad, con el clases de desarrollo social. Así que la fuerza de contacte con la comunidad y el apoyo de la comunidad es una gran motivación. Y siempre quería hablar sobre otros apoyos institucionales que tenemos como un involuntario, que es como el grupo voluntario institucional, que es creado no solo de estudiantes, profesores, alumnos, así que hay un link con la comunidad, porque como dijiste, profesor, hay muchas constraciones en estos trabajos, la constraciones de la semana es 16 semanas, tenemos que evaluar, tenemos que mostrar los resultados académicos, así que los involuntarios nos ofrecen esa plataforma que tienen por la Fundación, y si realmente queremos para nuestros estudiantes, y si los estudiantes themselves quieren trabajar en esta Fundación, como fue el caso de la antigüedad, que es parte de la plataforma Univoluntario. Así que el link con la comunidad es más fácil, y al final del semestre, los trabajos que se han desarrollado, los trabajos que se han desarrollado, y obviamente los resultados de ese trabajo, para identificar los resultados del proceso, y para ver el apoyo en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad de términos que tenemos que ofrecen a estas comunidades vulnerables que están esperando para un ayuda. Pero esto se convierte en un gran encorajamiento y una gran estrategia para nosotros, porque en una forma u otra, el proceso de aprendizaje flota. No es una tarea fácil, pero ayuda en no aprender, en el proceso de aprendizaje. Sí, yo pienso que hace dos cosas, ayuda a la comunidad que está ayudando, pero también ayuda al aprendizaje, porque le da un propósito, y sabemos que ese es un gran factor de motivación. Me complace mucho que ese apoyo existe aquí. Si yo tuviese una varita mágica y la usaría para la educación, sería para que nosotros nos orientemos más hacia ese tipo de trabajo, porque a veces en las universidades hablamos sobre cómo podemos cambiar el mundo, y los estudiantes piensan que van a cambiar el mundo, y tenemos tantos recursos aquí. O sea, y les digo que sí se puede hacer una diferencia. No es, pienso que no es para todas las clases, pero muchos podemos hacer algo al respecto. No es, no es, no es, no es, no es. No es. No es, no es, no es, no es. En la Ciencia Social, hay un actividad muy interesante, en el final del semestre, que se enfocó en planes de comunicación estratégicos para las empresas. Estoy hablando del área organizacional. área. De la manera en que hablábamos, vimos la actividad reflejada, que es relacionada a la creación de planes de comunicación en los que el estudiante puede elegir empresas o fundaciones. Normalmente, no son grandes empresas que no pueden pagar un experto comunicación para mejorar el departamento de comunicación o abrir un departamento de comunicación. Así que estos estudiantes, durante el semestre, trabajan con estas empresas y trabajan con las empresas, trabajan con las empresas, y en el final, hay una situación de win-win. Los estudiantes están aplicando la teoría y lo que están aprendiendo durante el semestre con respecto a la creación de planes de comunicación, y a la compañía que recibió el grupo de estudiantes. Estas empresas van a recibir un plan de comunicación, quizás en algún momento no tuvieron la comunicación, quizás en algún momento no tenía dinero para contratar eso. Así que es una herramienta intrínseca en la clase, pero los estudiantes están haciendo contribuciones a estas pequeñas empresas basadas en su experiencia. Así que es así que quería compartir esta experiencia que tenemos en la Escuela de Mascón. Sí, otro gran ejemplo. O sea, hay buenos ejemplos de esto aquí. Ustedes pueden llevar esto a una escala mayor, todas estas transformaciones. Todos sabemos que lo que enseñamos es importante y que ayuda al mundo. Sí, todos lo sabemos, pero ¿cómo puedo hacer eso el primer día, el último día y a lo largo de la clase? Son esas cosas pequeñas que van a motivar a los estudiantes y que le van a servir de recordatorio. Bueno, alguna última idea. Uno de nuestros temas incluye la motivación. Así que a lo mejor ustedes quieren pensar en este tema. Sí, parece que hay otra idea aquí. Sorry, paying attention. Sí. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes una experiencia… La experiencia que han hecho en lugar a mis estudiantes con los estudiantes. Primero quiero agradecerles al CEDU porque he tomado esta idea desde aquí. Nunca he esperado un oportunidad de amenaza aquí. Así que estoy poniendo en lugar de todo lo que estoy aprendiendo aquí. Una de esas estrategias, me adapté. Me llamé la cantidad de conocimiento. Así que primero, estaba observando cuál estudiante tenía más sensación de relación con respecto a conocimiento. Así que yo elegí el estudiante y un día, él se convertirá el profesor. Así que él va a actuar como un profesor. Yo le daré todas las herramientas para que él fuera el docente. Pero a veces los estudiantes se preocupan de preguntar ciertas cosas. Así que yo pensé que los estudiantes tendrían la oportunidad de preguntar al profesor. Y él también va a preguntar. Y cuando le dieron la respuesta correcta, le dieron una cantidad de conocimiento. Por eso lo llamé la cantidad de conocimiento. Y le dieron resultados muy positivos. Me gusta, me gusta eso. Bueno, un último comentario. All the way down here. En España. Bueno, yo quería hablar de cuando cambiamos de rol. Cuando cambiamos de rol, cuando somos estudiantes y somos profesores. Creo que hay un input importante que a veces olvidamos usar. Y estoy basando esto en mi experiencia. Cuando estudié para ser chef, lo que me gustó la clase de investigación y la metodología. Porque, bueno, he dado el curso en una manera que no era tan emocionante. Cuando empecé a dar el curso, hay que enseñar a la clase de caribe. Entonces la idea es que empecé a usar este método. Para que se le guste a ese tema. Lo que hice fue que los conecté con sus abuelas. o con un vendedor de calle que vende la comida typical de caribe. Así que no es la misma cosa. Sí, parece que a todos les gusta la comida del Caribe. No es la misma cosa para leer una entrevista que fue realizada a una cocina tradicional o a un chef de un libro y que están tratando de dar ideas sobre la historia de una preparación que cuando te conectes a alguien y la persona te dice cómo aprendes a cocinar la comida, si era la madre o la madre que les enseñó. Y tener todas estas herramientas que pueden ayudar a acceder esa información y conectarse a esa persona a otro nivel. Y estar ahí, tratando de obtener el dato, cómo preparan los diferentes tipos de fuentes. Así que de esta manera, se convirtieron expertos en preparar una entrevista. Y el tener esa conexión con otra persona, es una conexión social con alguien que quieren, alguien que es parte de su familia. Y eso es algo muy motivante, es un gran ejemplo. Y lo hemos visto en las diferentes sesiones, muchos ejemplos que se dan en el salón. Entonces, ahora ha llegado el momento de que ustedes traten de resolver vuestros propios problemas. Bueno, vamos a ver cómo están estas divididas o cómo son las divisiones. Entonces, los han mirado, he listado los problemas. Así que he sacado a los que son parecidos. Así que he sacado a los que son parecidos. Así que la idea es para los profesores que acompañen a los grupos de interés para trabajar en esto en grupos. ¿Cuántos grupos? Cinco. ¿Qué hora es? Son las once. ¿Qué hora es? ¿11? 11. 11, 10. 11, 10. Y vamos hasta las 12 y media. La manera como vamos a hacer esto es que voy a hacer una enseñanza de dominio. Recuerden que ayer hablábamos de eso. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a identificar los temas con un punto en el salón. Y si ustedes quieren trabajar en el número uno, ustedes tienen que venir acabado. O sea, no todos tienen que hablar juntos. Si son cinco o si hay 20, es mejor que se dividan en grupos más pequeños. Pero vamos a identificar un punto en el salón para los cinco problemas. Y ustedes van a ir a ese sitio en el salón. Yo sé lo que ocurre cuando los profesores se reúnen a hablar de un tema. Nos gusta quejarnos del tema. Nos gusta ver las diferentes maneras en que eso es un problema. Sí, es una tradición que todos tenemos. Nos quejamos. Pero ustedes ya estando conmigo estos días, saben que a mí me gustan las soluciones prácticas hacia el final. No vamos a solucionar estos problemas. Pero si ustedes pueden tratar de identificar, nada más escuchando lo que los otros tienen que decir, creo que llegaremos a un poco más allá. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Y yo no voy a poner un número. Cada grupo, cada sección o con los que estén trabajando, ustedes van a mirar el problema, van a pensar en todo lo que hemos hablado durante estos dos días. Vamos a ver qué es lo que hacen, qué se les puede ocurrir, qué se les ocurre que le pueden recomendar a otra persona como algo posible que pueden ensayar. Tiene sentido. Entonces, la pregunta es... O sea, tengo dudas al hacer la pregunta. ¿Quieren un pequeño receso y luego ir a sus puntos? ¿Un receso bien corto o quieren ir directo? No, esto es lo que vamos a hacer. En cinco minutos, ustedes tienen que estar en su sitio o en su punto. Pueden comenzar a ir ahora. Solamente que los que quieren tomarse un café, perfecto. Vamos a terminar todo pronto. Sí, él va a leer los títulos. El grupo número uno, aquí. El número dos, aquí. El tres, en la mitad. El problema cuatro, allá atrás. Sí, hay que explicar el problema. Problema uno, motivación. All the problems which are related to motivation and self-learning of students, these are under problem one, what has to do with motivation. Number two, analysis of a problem and knowledge transfer, that is, application of knowledge, problems of real life. That's number two. Number three has to do with reading comprehension, how to read, how to write, how to communicate. That's one of the problems that were stated and they are under number three. Number four has to do with acknowledgement of the differences among students. So, there you also have to understand the different students profiles, everything that has to do with the emotional part in the classroom. Acknowledgement of students differences. number five. How can we make students aware? Como podemos, como podemos hacer que los estudiantes, estén conscientes de cómo aprenden. AmaEngine, a along lasting learning just to make sure that students have an autonomous learning That's group number five. Bueno, tres instrucciones rápidas. Yo no estoy diciendo, o sea, lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que ir a donde quieren ir, al problema que quieren resolver. Segundo, la política es que si necesitan un receso, a ir al baño, tomar café, pero regresen enseguida. Y número tres, motivación, cómo ayudar a los demás. Entonces, el grupo cuatro, usted es grupo cuatro. ¿Quieren comentarnos de qué habló el grupo cuatro? Puesto que usted levantó la mano, ahora todo el mundo van a saber, no levanten la mano. El grupo cuatro, recuérdenos cuál era su problema y de qué hablaron. We were talking about recognition of individual differences. And at a given time, we were confused with this being ser pilo paga. This is a program of the government. And we talk about the importance of knowing our students from the first day on to know who was feeling free or spontaneous to talk in front of the group, who feels intimidated, who has some issues with respect of processing speed, so as to work with them because the world aid or help has some weight. But to accompany, you can mediate or achieve the goals. And we were saying at a given time that the professor could have some pressure by the curriculum and could be leaving aside the students in order to achieve that. In order to achieve something good, you cannot leave aside the curriculum, but you need to open space, the few minutes pause that you were talking about, where the student will feel confident to talk and to be considered. And the professor will understand him or her. And in my class, for example, if I ask a question, everybody will have to answer something, even if it's repeating what someone else said before. And by the retrieval, they are learning how to create new interconnections. So it is an engagement that we have, all professors. We have to recognize the individual differences and to know that they are part of our problem. It is part of our daily activities. We cannot say that we do not have time. Just the fact of getting next to, I mean, to show in the finger where it is, it's being there to have a small learning. Just to complementar, yo creo que cuando estamos enmarcando el curso, es muy importante hacer algo primero. De pronto, enmarcar el curso, como la planeación del curso, es fácil hacerlo antes de comenzar con los estudiantes. Pero después de que tenemos a los estudiantes en clase, no podemos enmarcar nuestro primer encuentro con los estudiantes antes de hacer algo que yo creo que es sumamente importante para nosotros como profesorado y hacer algo para reconocer esas diferencias individuales y observar a nuestros estudiantes. Es muy importante saber qué tipo de estudiantes tenemos en la clase, aunque nosotros le hemos enseñado antes en otros semestres, porque el aprendizaje en el primer semestre o en el octavo semestre es diferente para el estudiante y para nosotros como profesores para enseñar cursos diferentes. Si nosotros aprendemos a observar a los estudiantes, podemos reconocer diferencias individuales de su aprendizaje, que si simplemente comenzamos a hacer el ejercicio, ahí esmarcándose un muy buen punto. Yo creo que usted quiere agregar algo, muy bien. Bueno, cuando yo empecé a intervenir aquí, muchas personas estaban sorprendidas porque un profesor de deportación estaba aquí en un seminario de pedagogía. La verdad es que yo estaba buscando, y yo estaba hablando con el grupo, en la aceptación de muchos estudiantes. Esto se ha hecho a través de los deportes. A veces olvidamos que la universidad tiene un gran programa de deportes donde hemos integrado a los estudiantes de todos los cursos, de todos los semestres, de todos los niveles sociales, etcétera, donde vemos integración, aceptación de ellos, y eso va mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Y eso va a tener que ayudar. Así que eso puede ser mostrado en la performance académica. Así que tengo mi pregunta, mi personal pregunta, y tengo esta motivación de este seminario, para ver cómo podemos incorporar los deportes en la academia, cómo los deportes pueden contribuir a hacer un proceso de calidad en el aspecto académico también. Esta es la contribución que quería hacer. Gracias. Es una muy buena pregunta. Yo, la cultura del deporte es diferente que la que tenemos en Estados Unidos, así que no estoy tan familiarizado con ese contexto. Pero, yo creo que muchas personas miran a los equipos deportivos, los estudiantes están y dicen, miren lo motivado que están, qué está pasando allí, que debemos tratar de traer esto a la aula de clases. Y usted está haciendo la pregunta de la otra manera. Yo siempre busco formas diferentes y metáforas para entender el aula. Y como el coach y el equipo, a veces eso es una metáfora interesante. Una persona interesante que conozco que dice que hay dos maneras de pensar en lo que hacemos como profesores. Primero, que nosotros somos los porteros. Nosotros somos los que establecemos las reglas y aquí estas son las cosas, esto es la norma. Y a veces eso lo hacemos al principio de nuestras evaluaciones. Pero tenemos un papel que es totalmente diferente. Yo soy el coach, yo soy el que ayuda, yo estoy tratando de hacerlo pasar a usted esa valla o esa barrera. Y entonces yo establezco la carrera, el curso, pero tengo que cambiar. Y ahora mi objetivo es, venga, venga, le voy a ayudar, le voy a dar las herramientas que necesita para tener éxito. Y me gusta esa idea de pensarlo así. Porque a veces usted se siente como jalado en distintas direcciones. Usted quiere ayudar, pero los tiene que calificar. Y a veces puede pensar en esos dos papeles diferentes que tenemos, tanto como el portero y a veces el coach. ¿Alguna otra idea de ese grupo? ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo más? No. Bueno, vamos. Sí, por favor. Bueno, yo no participé en el grupo, pero con respecto a este tema, agradeciendo las diferencias del estilo de aprendizaje de los estudiantes, tienes que empezar a planear el curso con diferentes tipos de actividades que contribuyen a los diferentes tipos de aprendizaje, a veces con los pensamientos, a veces con la participación activa a través de las tiendas, a veces porque, por ejemplo, de las técnicas de psicodrama, podemos ser creativos para que los estudiantes se sientan con diferentes actividades y, dependiendo de lo que hay diferencias en los estilos de aprendizaje. Esto es todo. Es un gran punto. Si usted tuviera que presionarme para decir una sola cosa que yo realmente quiero, que es cierto sobre la enseñanza, es mezclar lo que hacen. No hagan lo mismo todos los días. Por esa razón es exactamente porque no todos los estudiantes van a responder a todas las cosas de la misma forma. Entonces, con frecuencia lo que hacemos. A mí me gusta el trabajo en grupo como estudiante. A mí no me gustaba hacer trabajo en grupo. A mí me gustaba trabajar por mí solo. Entonces, nunca hice trabajo en grupo al principio. Y lo probé una vez porque queríamos mezclar las cosas y algunos estudiantes me dijeron que era la mejor parte de la clase. Le gustó el trabajo en grupo. Y yo le decía, usted están locos. ¿A quién le gusta el trabajo en grupo? Y me di cuenta que algunos estudiantes sí les gusta. Algunos son como yo, otros son como aquellos. Entonces, tenemos que mezclar las cosas exactamente por esa razón. Y eso es un buen punto. Entonces, pasemos a un grupo diferente. Hablando de grupos. Usted estaba haciendo trabajo en grupo. Esto es... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué grupo estaba aquí? ¿Ustedes quieren agregar algo? Usted era grupo 4. ¿Quiere agregar algo al grupo 4, a los comentarios del grupo 4? Ellos ya lo cubrieron. Ok, muy bien. Bueno, y... ¿Alguien estaba en el grupo 5? ¿Había grupo 5? ¿Usted quiere... ¿Ese era el comentario de su grupo 5? Sí, nosotros... Sí, estábamos preocupados por el tema de cómo los estudiantes pueden ser autónomos en el proceso de aprendizaje. We had some questions about that, and what we did was to express how each one of us was trying to be with the students in order to set that autonomy for the learning process with some self-directing capabilities or skills. So each one of us tried to explain how we were doing, and one of our peers gave us an anthropologic view, and this is connected with a topic that was discussed by Group 4, recognizing the differences. All the students do not need to work the same. They do not need to learn the same. So he was acknowledging the differences, I mean group differences. He said, what will the students bring from their families, and what do they have from their culture that sometimes we do not see them. They are invisible when we are setting the curriculum, so we have to try to join it to the classroom dynamics so we can have this autonomous process in the student training. Another thing was the responsibility of the education system in education transition. For example, yesterday you were talking about age in which the students joined the university. We have very young students here in a working table with the Ministry of Education. I was saying that how the students went from one education level to the other. And I was saying that North University has a positive experience that is called free courses. They start when they are in high school, they come to the university to explore. But even though we are facing the fact that they joined very early, and they joined very early because they have this pressure from the family context that you finish high school and that you have to go to college immediately. So those are elements that will surround the autonomy setting because sometimes they are forced into very high demands and they are not prepared. So how from those transitions the system will respond to have an autonomy development? There are many elements that will play an important role here. And we acknowledge the group differences and individual differences. I think the end exercise that we carried out, the most important thing is that we had a feedback vis-à-vis what we are doing in order to work and work on the autonomous development of each one of the students. I think that the community that you both mentioned is a good point. I think that we have to think about the class as a community of learning. And the community of learning is not a dictatorship. We have to recognize that everyone in the room sometimes has differences. And you think about what they are doing in the classroom. They are making sure that the students are making sure that they are going to be able to go to the office. And we have to know that the students can go to the offices, in the office, in the office, and that they will be present at the beginning of the class. I know that there are some who have to be able to fill out with some signs of writing, with something about their interest, and the member of the professor when they talk about this issue, I think that they are interested in this. So you find that this can be quite interesting. En mirar dos técnicas simples para promover la autonomía en el aprendizaje, uno de mis amigos dijo que puedes dar el tema que estará en la clase, y con algunas guías, puedes decir a los estudiantes a buscar la lectura, la lectura de interés, que deberían mirar no solo a los profesores, traer los materiales, pero para ellos hacer un estudio y traer los papeles, artículos y algunas guías. La otra cosa fue promover la self-assessment, para ellos saber cómo saben sus criterios y para empezar a self-assessar su propio trabajo. Así que eso podría ser un tema de aprendizaje para todos los estudiantes. Sí, yo sé que hay personas que toman la rúbrica y se la dan a los estudiantes y les piden que evalúen eso con su propia rúbrica, y eso es una buena estrategia, excelente estrategia. Bueno, entonces el grupo 3, ¿hay alguien del grupo 3 acá? Vamos a resumirlo así, porque tenemos diferentes cosas. Primero, para escribir lo que piensas, y basado en una pregunta inicial del profesor, deberían tratar de traducir su pensamiento. deben tratar de traducir sus pensamientos. De verdad, es una gran esfuerzo. Y aprender a hacerlo. Y aprender sobre cómo leerlo y verificar las diferencias. Segundo, aprendizaje invertido. After the professor will explain a topic, they will tell the students to go to alternate sources like Google, Wikipedia, to improve the way of expressing the topic in a technical manner. Third, to have an improved text during the semester. In the journalism class, they offer a voluntary alternative in order to continue growing little by little and improving a text with the progress that will be given to the professor. And the grade will improve. The other one is assessment. They are given a text and they will have to find a title. Like if it was a newspaper heading, or a novel heading. So based on rubrics as well, to make creative proposals to improve the text. The other one is to teach philosophy with poems. To teach them to go from concrete to abstract. And from abstract to concrete, trying to imagine what you cannot imagine. The inimaginable. So you try to go from text to meaning with the translation of imagination. The other thing is a pretest of reading and writing. At the beginning to know how they read, how do they write, what are the spelling, who is afraid of exposing. Even in graduate, people are afraid of exposing or presenting. So initially to have a pretest to look at their condition. And then help them with simple text. To start with simple text. To have access to more complicated texts. The other one will be gradual compositions. Strategies of gradual composition. To look at the students so they can have the structures from the simple things to the most elaborate ones. So they can understand the value of models. So they can understand the value of models that will help supporting that. And then you cannot, there are some, I mean, you have to learn things by heart. I mean, autograph. I mean, you have to learn it. I mean, technical language of this profession that they have to be incorporating in their life in order to learn to think, to express themselves and to defend or argue with the technical language of the profession. Okay. This group really followed instructions. This group really followed instructions and gave suggestions. Really. Muy bueno. Excelente. Fue una lista excelente. Me gusta la de hacerle que tengan el título para un texto. El encabezamiento del texto. Pensar qué es lo importante. Cómo lo puedo describir en el encabezamiento, el título, etc. Es una buena actividad de pensar. Eso me gusta mucho. Voy a robármela. Entonces, ahora vamos a tener un informe del grupo uno y del grupo dos. ¿Alguien quiere ser voluntario del grupo uno o grupo dos? Tenemos un voluntario acá. Bueno, recuérdenos en qué grupo y cuál era su pregunta. Grupo uno. Grupo uno. Algunos sabemos que la motivación generó muchas cosas en el discusión, así que necesitamos más tiempo. En nuestro grupo, una persona hizo un comentario sobre la motivación que tuvieron para estudiar. En pesar de que la familia estaba contra la persona no estudiando esa carrera, estaban con la idea de estudiar algo relacionado con la comunicación, con la radio. Pero la familia no quería que él estudiara eso, pero él estaba motivado a estudiar eso. Otra cosa que tenía la situación es que el profesor dijo que no iba a ser bueno para la matemática, que debería abandonar, que no iba a ser bueno para eso. Pero esa persona no pagó atención. Se volvió, se volvió y se volvió. Y tenía un profesor y ahora está haciendo el profesor. Así que otra persona también le dio cuenta de que no ayudó a los padres, porque no quería que él esté en esa carrera. Y él tenía la idea de ser un músico sobre todo. Y a veces, durante el semestre, él quería parar, pero ahora él es profesor en tres universidades, porque él quería ser un músico. Otro caso que vimos fue un padre que no quería que el niño sea un artista. Él no quería que él pintara. Y él contrató un amigo, y el amigo le llevó a la compañía, para que él le enseñara sobre las empresas y cosas así. Pero el tiempo pasó. Y en Bogotá, este niño invitó a un amigo para el apartamento, a un amigo de los padres. Él vio que tenía el apartamento lleno de pinturas, y dijo que tenía que estudiar pinturas. No hay otra cosa. Así que no teníamos suficiente tiempo para discutir sobre las empresas. Pero llegué a la conclusión, y lo discutí con uno de mis colegas. Tal vez los niños no están tan motivados para la universidad en el primer semestre, pero se sienten con una ilusión. Pero no teníamos el tiempo para discutir todo. Bueno, yo quisiera que pudiéramos tomar esas cuatro historias de los estudiantes muy motivados, y ver qué había en esos estudiantes para sacarlo para los otros. Porque estos tenían motivación interna poderosa, y no dejaron que sus padres u otras personas los influenciaran, y los apartaran de lo que era lo que los estaba motivando. Desafortunadamente, algunos tenemos pasiones profundas por eso, y lo conocemos. Pero hay gente que no lo hace, que no sabe. Vienen aquí, no están seguros que pertenecen, no tienen ese tipo de pasión. Y ese es el desafío realmente, cómo podemos ayudar a esos estudiantes a estar motivados. No me sorprende que no tengan la solución, porque es un tema bastante complicado, pero es algo que nosotros vamos a tener que seguir pensando. Vamos a ver el último grupo. ¿Aquí? Y antes de terminar, voy a darles a ustedes dos maneras de seguir aprendiendo un poco más sobre esta investigación. Entonces, sí, siga. Con respecto al tema de motivación, con respecto al tema de motivación, uno de los profesores dijo que si alguien entiende la universidad, debería ser motivados, porque seleccionan una carrera, o una profesión, y dicen que cuando van a la universidad y saben la carrera, tienen la motivación. Pero nosotros, como profesores, necesitamos ayudar a los estudiantes para encontrar, ¿por qué estoy estudiando esta carrera? ¿Qué voy a hacer cuando termino, después de estudiar por cinco años? ¿Cómo puedo ver mi mismo en cinco o diez años? ¿Y cómo esto me puede ayudar? ¿Cómo podemos hacer eso? Ellos pueden venir a temas si comienzan a pensar en eso. A veces no les damos la posibilidad. Y yo creo que esa posibilidad es bastante importante. Un tema importante aquí, es lo que hacemos para motivar nuestros estudiantes, y cómo estamos conveying la motivación. Yo estoy diciendo el caso de un proyecto que tuvimos digitales, y tuvimos esto a diferentes instituciones públicas. Cuando estén entrenando los profesores, usando esta herramienta, encontramos profesores que preguntaban, ¿qué para? Si aún tengo dos años para recibir una pensión. Entonces, lo mismo que está transmitiendo a los estudiantes. Otro importante tema, si ese profesor o profesor no tiene una pasión, o no está en amor con lo que están haciendo, ellos van a transmitir lo mismo a los estudiantes. Y realmente, la falta de amor de lo que hacemos va a causar el hecho de que no transmitimos la información como debería ser. Ken Bain tiene una metáfora muy buena y dice, nosotros como miembros del profesorado, tenemos cosas específicas que nos interesan y que nos apasionan, y hay cosas muy interesantes en nuestra disciplina. Y dice que somos como mineros, que hemos explorado un tesoro debajo de la tierra. Y vemos que los estudiantes están ahí en la parte superior del orificio. Dice usted, ¿qué hace allá abajo? ¿Qué es lo que busca? Y nosotros como docentes tenemos que volver a subir y pensar qué fue lo que me interesó en esto. Y esta es la manera como nosotros podemos mirar nuestra pasión. O sea, me interesó este tema porque primero me interesó este otro, y eso es lo que nos motiva. ¿Qué es lo que los profesores do? Sí. Hola. Quisiera hacer un comentario. Quisiera hacer un comentario con respecto al motivación. Y esto tiene que ver con el hecho que muchas veces, como profesores, olvidamos que somos un mirador para los estudiantes. Y muchas veces, quieren mover como nosotros, o quizás no quieren ser como nosotros. Así que creo que es algo muy interesante. Porque en mi carrera, he tenido profesores inspirados, y otros que nunca han aprendido mi nombre. Y creo que para el estudiante, es muy encargado para el profesor aprender su nombre. En un momento, queremos ser reconocidos en la escuela, en nuestra carrera, en nuestro trabajo profesional. Y es importante que tengamos los seres humanos. Es importante reconocer sus habilidades. O sea, el hecho de que están presentes en nuestra sala. Para mí, eso es algo muy importante. Así que es una pregunta que quería compartir con ustedes. Yo creo que entre más pensemos en esto, vemos que en esta clase lo que tenemos es una comunidad. Cómo se ven las comunidades regulares, y cómo podemos hacer que esta sala sea como una comunidad aprendiendo el nombre de las personas. Es importante en eso. Cuando usted vive en una comunidad con los demás, usted conoce su nombre, y esas son cosas pequeñas que hacen una diferencia. Bueno, el último comentario. Yo hablo desde el punto de vista... Yo hablo desde el punto de vista neutral, porque acabo de cumplir mi profesor en la área de la ingeniería. Y estoy listo para dar clases aquí. Cuando yo empecé en el primer semestre, encontré un gap entre los profesores que tienen un Ph.D. que tienen un gran conocimiento. Y esa transferencia de conocimiento a los estudiantes no es tan directa. Así que mi pregunta es, ¿cómo puedes guiar esos profesores que tienen un gran conocimiento en la parte pedagógica? Y no saben si tienen problemas en la parte de la enseñanza. Así que tal vez puedes aplicar esos pequeños cambios, así que esto sería más directo. Díganles que lean mi libro. Díganle a esos profesores que lean mi libro. Esta es una pregunta muy difícil. Muchas veces las personas que conocemos necesitan mejorar como docentes y eso no están en este salón. Los que quieren ser buenos docentes son ustedes que han mostrado interés, pero los que no están aquí probablemente son los que necesitan más ayuda. Sí, eso es un desafío difícil. Decirle, usted no puede ir donde las personas y decirle, no, usted necesita ayuda. No van a responder bien ante eso. Por eso es que yo sí creo en los pequeños cambios. Por eso se le pueden hacer pequeñas sugerencias a las personas y no decirle, mire, usted está equivocado. A la gente no le gusta escuchar eso. Mientras los compañeros del primer grupo dialogaron. Estaba escribiendo algunas ideas que me gustaría compartir. Y muchas veces he visto en Facebook que los usos de mimes son muy... Sí, son muy utilizados. Y usualmente uno que es una mujer, una profesora, y en cada sentido, ella tiene una función. Cuando se trata de motivación, es importante para los profesores que tienen un aprendizaje abierto. Y capturando todos los movimientos de los estudiantes para hacer ese coaching que hemos hablado. En realidad, el dialogo con los estudiantes es extremadamente importante si puede ser realizado inmediatamente. Por ejemplo, hay una clase y la profesora realizó un movimiento o quizás una acción de la estudiante, que es extraño, quizás hablar de eso. No en frente del grupo, pero llamar al estudiante. O si el estudiante deja la sala antes de la clase termina, creo que quizás puede enviar un e-mail al estudiante. Es decir, es solo mostrar algunas reconocimiento con el estudiante de lo que está pasando con el estudiante. Y también redireccionando los puntos que han presentado en el colegio para ayudar al estudiante, aunque no todos los profesores son psicólogos ni pedagogos, pero si identificamos algo en el estudiante que podría ser un clue de que algo está sucediendo es dirigir el estudiante aquí en el colegio. Hacemos eso con una unidad que llamamos Well-Being, y los profesores se familiarizan con eso y activan pasiones. Si el estudiante viene con pasiones, pero por alguna razón o otra, quizás social, personal, personal, family, educación, or reason, he's not doing that well anymore. It will be for the student to reactivate those passions. And I want to close with a sentence of one of the professors in the group who said the idea of being a professor is to help students discover their treasuries. Sí, me gusta esa frase. Es un buen comentario de cierre. Bueno, ya hemos llegado al final. He mencionado diferentes libros, investigaciones. Si usted quiere aprender más, hay uno que no es gratis, es que usted puede comprar el libro. Sí, yo no tengo copias, es muy pesado, pero en Amazon.com están los libros. Pero hay una manera gratis. Yo escribí unas columnas para la crónica de educación superior en inglés, que se llama pequeños cambios en la enseñanza. Si usted hace un Google de esa frase, small changes in teaching, con mi nombre, van a aparecer, va a aparecer en una página. Y eso está en la crónica de educación superior. A lo mejor están enmarcados de manera diferente. Son los primeros cinco minutos de clase, los últimos cinco minutos de clase. Pero esta es la investigación de la que hemos hablado hoy. O sea, small changes in teaching, pequeños cambios en la enseñanza. Y ponga mi nombre y van a salir bajo ese nombre. O sea, son gratis, acceso abierto. Bueno, muchas gracias por su participación y su atención. Ha sido bien divertido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Can you do it in one minute? Anda, se nos olvidó el grupo dos. Lo pueden hacer en un minuto, por favor. One minute. She gets one minute. En un minuto. No tienen que volver a aplaudir. Quick, one minute. Group two. There's something wrong with that microphone. I can't hear. Okay. Okay. Now it's okay. We worked on transfer and analysis. It was very fruitful to count on the presence of different professors of different disciplines trying to conduct an analysis on this part. And we arrived at the conclusion that a strategy is to use conceptual maps to recover and to integrate the information that they have and to land this in whatever we want. Another aspect is to teach them about the practical use of what they are learning. It could be through a question. For example, what what you're learning for your life or your application. And the other one is through doing, it could be in labs or in clinical simulations or through classroom exercise. You could apply what you're learning. The other thing is that so that a student student will have, I mean, like an abstract of what they are learning, they should be taught how to do so. And we should see which are prior experiences they have had in life and experiences that could be simulated in classrooms so they can do the abstract. And when a student does, I mean, to know how to do, that integrates the being and the doing, and the knowing, the being and the knowing. Yes, all great suggestions. Excellent. So you can just call them, those great suggestions. Okay. O sea, si ustedes quieren saber más sobre la parte de trampas, eso va a ser el viernes en la mañana. Si están interesados en aprender sobre eso, asistan el viernes. Bueno, ahora sí ya se pueden ir.